Bienvenidos a todos y a todas a un The Wild Project, a una tertulia seguramente con una de las combinaciones más espectaculares que jamás he creado. Ya sabéis que aquí siempre hay dos invitados, dos tertulianos, dos amigos. Hoy he hecho la combinación perfecta. Por un lado tenemos a Javier Santaolalla, doctor en física, trabajador en uno de los sitios más difíciles de todo el mundo, el CERN, un lugar de conocimiento, la élite intelectual del mundo. Y por otro lado tenemos a... a Josebas. A secas como Cher. A Josebas, así es. Josebas, el auténtico, el ex auténtico, barra baja, barra baja, la leyenda más grande de la historia. Josebas, has vuelto The Wild Project. Josebas, el número uno, el ídolo, haciendo hospitales. Me han dicho que ahora pasas de hacer hospitales a hacer, ya que tenemos a Javier aquí, pues a hacer centros de conocimiento. Universidades. No, eso es mentira. ¿Qué haces? Ya no hago nada, ya lo dije, me retiré. Ahora vivo de la fiesta. Todo era una farsa, me quedaba el dinero y ya lo he dicho. Por fin ya has... Era para vivir. Te has liberado, ¿no? Sebas, te veo muy afeitado hoy, ¿eh? Muy imberbe. Un poquito, un poquito. Muy niño te veo incluso, ¿verdad? Bueno, un día especial. Como has dicho, todo el mundo estaba pidiendo esta combinación. Una combinación, pues normal, era Einstein o Josebas, junto con Javier. Pues digo, o Wantum, también podría haber repetido. Pero decías, bueno, vamos a poner algo diferente al lado de Javier. Y yo encantado. Javier, santa, oh, fucking, Laya. Bienvenido de nuevo a The Wild Project. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta estar aquí, de nuevo. Te digo una cosa. O sea, la gente no sabe que hemos grabado primero tu podcast. Porque Javier va a repetir. Vais a tener una semana que vais a ver estos ojitos claros, mucho. ¿Por qué? Te quedas para... Bueno, te quedas, ¿no? Que es mentira, porque ya lo hemos grabado. Pero representa que el jueves tendréis un podcast con él solamente de ciencia, pirulas. Hay pirulas, no es broma. Hay pirulas. Y conocimiento, que ha estado muy divertido, ¿eh? Sí, sí. Ha estado muy divertido. Pero bueno, primero emitimos la tertulia. ¿Cómo estás, Javi? Bien, bien, bien. Con ganas de debatir aquí sobre temas varios. El Fútbol Club Barcelona. No, eso no. ¿Qué? ¿Cómo? Cosmos, cosmos, del universo. Sí, de cosmos de Piqué, ¿no? Sí, yo vengo a hablar de cualquier cosa, pero... Me hacía ilusión... Hablar de Madrid. Correcto, correcto. Y además, no cada día uno está al lado de una eminencia. En cubatas. ¿Cómo? De una eminencia como Josebas. Una eminencia del Barça. Yo soy del Madrid ahora. Siempre a la Madrid. ¿Te sientes hoy, Javi, un poquito, cómo diría, impactado por tener al lado uno de los cerebros quizás más importantes de los últimos siglos? Pues, ciertamente, he de decir que... Pero hago reír sí o no. Hago reír sí o no. Estábamos riéndonos antes. He de decir que el humor requiere una inteligencia que... Ojito, ¿eh? Ojito. Además, yo lo he observado. Las personas que tienen mejor humor o que tienen más fino, se nota una inteligencia superior. Grande, Javier. Es más fácil hacer humor. Luego te pasó... El viso. Era experto en cubatas. Y es verdad que cuando quedas con alguien y lo primero que destaca es su sentido del humor, dices mucho de esa persona. ¿Felicidad? Sí, señor. ¿Muestra felicidad? Tú quedas con alguien y dices que, ¿qué tal era? Súper simpática. Tú sabes que estás alabando a ese ser humano, ¿verdad? Bueno, creo que yo también lo digo, pero al final acabo igual. Josebas, ¿tú tienes algún baremo? ¿Hay alcohol o no hay alcohol? No teníamos que meternos aquí un poquito. A ver ahora, una presentación espectacular. Antes voy a decir una cosa muy rápida. Y es que tengo una decepción, una tristeza personal. Llevo varias semanas llorando. Cada noche me voy a dormir llorando. Nacho, ¿qué estás comiendo? Nacho, que esto se escucha, ¿eh? La egoneta. Ahora en el vídeo se escucha todo el rato. Nacho, ¿la nachoneta qué pasa con la nachoneta? Tranquilo, que yo no te voy a robar ningún tipo de portadores. Si tú hicieras tu nachoneta, ¿quién serían tus tertulianos? Mis tertulianos, Josebas siempre. ¡Vamos! Josebas como gana puntos. Grande, ¿eh? Vas a durar poco, pero está bien. Oye, oye. Tú estuviste en el primero, ¿eh? Con Amandix. Representando. Un día tengo que volver a mi primo Amandix. Bueno, lo que iba a decir, que llevo muchos días llorando amargamente. Esta noche ha sido un drama, absoluto. O sea, estoy sufriendo porque reactivé mi TikTok con clips de The Wild Project, clips que han funcionado mundialmente y no lo está viendo ni mi padre. O sea, ¿qué coño está pasando en TikTok y tú no rías que tu TikTok es una puta locura? Bueno, dime que eras parado, porque si no, no tiene lógica esto. Me quiere, le he dicho ojitos a TikTok. No, pero de verdad. Oye, voy a repetir. Arroba Jordi Wilde, que es el TikTok verificado que tengo. Lo voy a poner incluso aquí en la descripción también. También, coño, échale un vistazo porque son los clips que se hacen aquí de un minuto o máximo un minuto. Y coño, que hay de muy interesantes. Me extraña porque en TikTok me va como el culo, pero empecé un Instagram de The Wild Project hace nada también. Bueno, lo tenía hace mucho, pero lo he activado ahora y me va de putísima madre. O sea, que era el amigo seguro que es el típico que en el colegio quería todo, todas las chicas. Bueno. Porque le va bien en Instagram, le va bien en YouTube y se queja. Le va bien en Twitter. Y ahora está llorando. Sí, sí, llorando totalmente. Bueno, nosotros los colegas le llamamos, si se ha tomado ya la pastilla, de la egoína. Mira, esto de la egoína es que fíjate que es triste, que me lo inventé yo. Más ego aún. Me lo inventé yo. Con Alessandro, que por cierto, le mando un saludo muy fuerte. Es la persona que yo conozco que trabaja menos de Europa. Un amigo nuestro, no he conocido a nadie. Su trabajo, mira, si por ejemplo, esto está aquí, su trabajo es hacer así. Esto es su trabajo de un mes. Y así sí. Bueno, a lo que vamos. TikTok lo tenéis. Os dejo también el Instagram nuevo de The Wild Project con clips. Los mismos clips que están funcionando de lujo. Varios clips de millones de visitas. No entiendo qué TikTok que pasa, pero bueno, si me podéis ayudar. Y me podéis seguir todos ahorita mismo en TikTok, os lo agradezco. Vamos ahora, antes de empezar con las noticias ya, ¿no? Ya sabéis, las tertulias, noticias, temas muy interesantes. Hay muchos guays. Esta semana es una semana, Josebas, que has hecho un... ¿Para ti floja? No, normal. De hecho, creo que no te he puesto ni una de deporte. Bueno, pero no hace falta hablar mucho de deporte. Sí, por eso, por eso. Vamos a disimular. Si no pongo ninguna de deporte, no dirán. Lo que no puede ser es que cada vez tenga un puto merengue aquí. Es que cada semana tengo un merengue, Javi. Es una plaga. Podemos hablar del partido de Américas y el Chivas o algo de eso. Hombre, es mi favorito. Claro. ¿Cómo quedó? No sé. De hecho, no sé si han jugado. Ahora es que no han jugado en un año y medio. Es que no hablamos de, no sé, de fútbol islandés o coreano. Fantástico, es mi favorito. Pero, pero, si hablamos de fútbol español, pues, oye, ojo. No, no, a ver. Bueno, hablaremos. Hablaremos un poquito de la chavineta que me han dicho que hay cuatro explosiones dentro. ¿Vale? Antes, campaña. Tengo que hacer un poco de patrocinio, pero este me mola mucho, ¿eh? Me mola porque se unen dos cosas. Un juego que me encanta y el whisky. O sea que estoy muy contento. Atención con esto. Valentine's se ha unido con Borderlands para sacar esta edición limitadísima de un whisky. Valentine's uniendo el personaje de Moxie, que si habéis jugado a los Borderlands, es como la camarera de la nave. Una mujer de armas tomar. Y han hecho esta edición mega especial con esta caja espectacular que ahora os enseñaré muy brevemente. Y aquí tenemos el whisky. Vamos a brindar, ¿eh? Con este whisky de Valentine's. Se tiene muy buena pinta. La verdad es que es bonita, ¿eh? La edición es súper chula, ¿vale? Tendréis el link de compra de esta edición con esta caja en la descripción de este podcast, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, podéis ir ahí a verlo. Y mira, la caja contiene la botella que la he sacado ya previamente para ir un poco más rápido. Tenéis aquí una carta que, bueno, leeré mañana. Y no, 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 de verdad, hay algo que está muy chulo. Esto es como un menú, un poco una broma para los que habéis jugado al juego. Lo que está súper guapo es esto de aquí, que lo metes aquí. Ah, vale, de 3D, ¿no? Le puedes cambiar el color, lo puedes meter también lo típico que vaya fluctuando y todo eso. Está muy bien, mola. Eso es ciencia, ¿eh? Esto es ciencia pura, ¿eh? Esto es ciencia pura. Bueno, ya sabéis, tenéis el link de esta edición especial de Valentine's con Borderlands, que es un juego que a mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, una saga, porque son varios juegos. Y ya está. Yo creo que no estaría mal. Y deber con moderación, chicos. Sí, no, eso siempre. Si conducís, ni de coña. Con moderación. Muy poquito. Y lo que vamos a hacer es un poquito de brindis. Hostia, no tiene el tapón ese, ¿eh? No, porque esto es para supermachos. Es macho power. Yo no soy muy macho, ¿eh? Mira, eso es como la risa, un poco de... Bueno, a ver. Ponme un poco más. Es como la jordineta. Yo sé, va, ¿eh? Pero tú también, tú también. Me vas a adelantar por la derecha. Venga, tú también. Venga. Ya te hemos dicho que nos gusta la cerveza con whisky. Bueno. Bueno, que es agua, estamos simulando. Gente, un brindis, va. Un brindis. Y empezamos ya con el podcast, con las noticias y con todo. Un brindis por Javi Santaolalla, por Einstein, por la jordineta y por la Mautas. Pero cuéntame la Mautas ahora. Va. Sí. Bueno, primero brindis más. Qué rico. Qué rico está el chupito, ¿eh? Me tapa esto, Nacho, importante. No me tapa nada, ¿no? Si me tapa, se va a tomar por culo. ¿Cómo va el tema? O la luz. O sea, se me... Bueno, no me tapa porque es transparente, pero... O sea, se me... Si me tapa, se va a tomar por culo. Vale. Esto sí, lo dejaremos por aquí, ¿eh? Esto que esté, yo qué sé, por aquí. Venga. ¿Se ve, Nacho, en el plano medio? Sí, sí, más o menos. Vale, espera. Si no me lo dejamos por aquí, ya está. Importante, ¿eh? Dinero. Importante. La pelas, la pelas, ¿no? Sí, sí, sí. Venga. No me cargas. Ya está. Destrucción en el local. Bueno, a Mautas. Sí. ¿Qué es esto? Es un proyecto, ¿eh? ¿Qué? Estamos ahí lanzándolo. Llevamos ya un año, Jordi, muy bien. Sabes que dejé YouTube. Y en parte era para probar una nueva experiencia donde yo produjera vídeos más que estar delante de la cámara, ayudando a visibilizar también el trabajo de científicos, investigadores, y que sean los verdaderos investigadores los que cuenten las cosas. Yo puedo contar cosas de un agujero negro, pero mucho mejor que lo cuente un tipo que está trabajando con ello, ¿no? Investigador que sea más... Dentro de un agujero negro, además. Eso es lo que vosotros se le aportáis. Efectivamente. Bueno, y nada, estamos ahí. Ya tenemos 15 cursos. Bien. Y muy bien, muy bien. Mautas.com. Sí, sí. Tenemos cursos de relatividad, de, yo qué sé, de teoría del caos, de... Todo lo que yo sé. ¿Vas a hacer sexo? Sí, no, me lo voy a apuntar. Estaba pensando, ahora, no, no, me ve... Acabo el podcast y me apunta. No, pero para dar clases. No, de profesor. De profe, exactamente. Hombre, teoría del caos. La teoría del alcohol. De la lengua viperina. Ojo. Uh, ya se vas. ¿Quieres que te dé una lengua viperina? Venga. Eso que es. A ver. Uy, 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 uy. Cuidado. Pero con amor, Javier. Claro, has dicho, yo dejé YouTube para hacer este proyecto, pero también para entrar en la NASA, ¿no? ¿Puede ser? O estoy un poco desinforado. También, 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 también. Muy bien. Claro, la lengua viperina es que... Claro, se acaba que no ha entrado. Eso es la... Ahí había el toque. Pero bueno, con bondad, con bondad. Sí, hombre. No, no, ya era molaria que dijera, no, pero a mí aún no me han echado. No, aún sigo en la carrera. Lo que diría, no fui yo el que les echa a ellos. Yo lo rechacé. O sea, a Javier no, ¿eh? Hombre, antes me lo ha comentado en el podcast que veréis. Es que estamos jugando con el después y el antes. Estoy perdido. Es que es como un momento. El tiempo no existe. Y me has dicho que eran 25.000 solicitantes, cuatro plazas. Sí. Uf. A ver, lo que es duro es que caí en el primer corte. Ya, también es verdad que... Acabas cinco cortes. Qué buena. Si llegó la tercera, si llegó la cuarta. En el primero. Pero oye, ellos se los pierden. Como dice mi madre, ellos se los pierden. Pero ya han llegado al quinto o aún están en proceso. No, no, están en proceso y... No, no, en serio, es un proceso muy complejo, pero que esa gente sabe lo que hace y está seleccionando a los mejores y ya está. ¿Hay algún español que sepa...? Seguro. No, no, no sé, pero seguro. Seguro, seguro. Bueno, Abautas. Abautas. Si os interesa la ciencia, ¿queréis algún curso o algo? Está metido nuestro amigo. Además, estoy haciendo la carrera de físicas. Ahora lo he parado porque estoy escribiendo el libro, pero estoy haciendo la carrera de física en vídeo. Qué bueno. Para ir echando una mano también a la gente que está en primero y tal, hago tal, explico todo, pero en modo... ¿Bailas también reggaetón ahí? En algún momento puede verse... Para la clase de ondas. De ondas gravitacionales, ¿no? Bueno, vamos ya con el temario, va, que si no se nos va el tiempo y es muy temprano. Noticias, historias que han pasado esta semana. Vamos a entrar primero... Yo creo que es una semana con tragedia, ¿eh? Hay noticias de risas, pero hay mucha tragedia, muchos asesinatos y mucha historia oscura, pero entremos con una parra llenos un poco y luego llegamos al drama absoluto. Ojito, ¿eh? Que también nos vamos a reír. No, por favor. El perro más viejo del mundo acaba de entrar en el libro Guinness de los Records. Es un chihuahua y tiene 21 años. No manches, güey. Toby Keith. Es parecido saludos a la gente de Chihuahua. Es un estado de México. Hombre, claro. Sí, sí, ahí le das la mano y te pegan un tiro. ¿Cancelado? Sí, yo adoro a México, mi México querido. Eso ha sido uno. Mi México querido que os adoro, pero deja las pistolas ya, que son muy pesados. Bueno, va. No, que México me encanta. Te ayudé muchas veces. Bueno, y tú también, la última creo que fue contigo. Vive en Florida, Toby Keith. Porque si fuera México le hubieran matado a tiros ya. Bueno, y puedo. Y no digo nada de Colombia. Lo contó Gafé. No, y no digo nada de Colombia aún. Esperad que ya vendréis. Yo no comparto tus comentarios. A mí no me incluían. Pero si me contaste el otro día que tuviste que escaparte de un tiroteo, que parecía una película de Batman eso. No, venga, va, coño. Oye, esto está subiendo ya, ¿no? 21 años, tío, el perro. Puto perro. Es rarísimo eso. Por 7, ¿no? Se tiene que multiplicar. Pues imagínate. El cabrón tiene 140 y pico de años. Como Damien, un poco. Como Damien Bier. No, él tiene 220. Bueno, vive en Florida. Fue adaptado por Gisela Shore con pocos meses. Y seguro que pensaba, bueno, me durará 8 años. Y me quité el perro encima. 21 años después. La vieja de Titanic. Los chihuahuas suelen vivir 12 años. O sea, ha hecho el capicúa, ha hecho al revés. Y como mucho, es raro ya ver alguno de 18. 21 años. Pero ahora os voy a decir cuál es el récord absoluto de los perros. Ojito, ¿eh? Espera, espera. Pregúntale a ver cuánto crees. ¿Cuánto crees que es el récord absoluto de un perro? De la historia. No de los perros que tú te imaginas, ¿eh, Javi? En el récord Guinness. Tú y yo somos un poco perro. Es el récord de la historia. El perro que más ha vivido. Que más se haya podido cuantificar, claro. Eh... Joder, yo qué voy a saber. Yo supongo que por ahí 23, no sé. 29 años. Hijo de... Sí. O sea, un perro, un pastor alemán. Un pastor australiano que murió en el año 39. Porque no quiso ver la Segunda Guerra Mundial. Dijo, yo para esto me muero. Y vivió 29 años. Tela, ¿eh? Pero bueno, viendo este chihuahua, que yo es una raza que adoro. Me encantan los chihuahuas. Son muy feos. Pero son muy ladrones, ¿no? Sí. Son esos tocahuevos. Que nos cancelen la asociación de chihuahuas. No, no, no. Te voy a decir una cosa. Del mundo. No, tienen mala fama, pero... Son unos tocahuevos que... Son unos perros... No son tan así, ¿eh? No son tan así. Son muy inteligentes. Entonces, el chihuahua este, a ver si puedo guardar la imagen, porque no parece tan viejo. O sea... Se veía ahí blanquito, tranquilo, ¿no? No parece tan viejo. Me parece que tenga mil años. Las arrugas. Se ha hecho un lifting. No, a ver, lo que dijo la dueña, ha explicado que duerme mucho. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno... No fuma. No fuma. Se porta bien. Solo de vez en cuando medio gramo de coca. Es lo único que le permite. ¿Duerme mucho ahora o siempre? No, no, no. Y si es la... Digo, la respuesta, ¿eh? Para durar. Bueno, las tortugas, como inviernan la mitad, una parte importante del año, por eso también tienen un metabolismo que dure tanto. O sea, cuidado con... Sí. Tú duermes mucho, Josebas. A mí me gusta dormir mucho. Tú tienes pinta de dormir mucho. A mí me gusta dormir. Vale, ¿cuánto duermes tú de normal? No lo sé, no lo sé. Durante una época tenía problemas para dormir, pero ahora duermo bien. Eres bueno durmiendo. Me gusta. ¿Qué te gusta más, Josebas? Por ejemplo, ¿eh? Te pongo una situación. ¿Trabajar o dormir? Hombre, está clarísimo dormir. Para mí. ¿Cuántas horas? ¿Y juntarlo? ¿Cómo? ¿Y juntarlo? Hostia. ¿Qué quieres decir? ¿Que trabajar mientras duermo? No. Bueno, el resultado sería lo mismo. Que tu trabajo es a dormir. La producción, la productividad. Están pillando a gente para temas del espacio. Están pillando a gente para que esté tres meses, seis meses en cama. No tiene que hacer nada. No, pero eso sería casi una tortura. No, casi no. Eso sería como tu fin de semana. Mi día a día, ¿no? Mi día a día, pero cobrando. Eso por un lado, los del espacio. Y luego sí he visto algún anuncio de gente para camas. Que el trabajo es dormir. Y probar un poco también la cama. Ahí está. Un poco sexy time. Yo, Sebas, ¿qué prefieres? ¿Dormir solo o acompañado? Bueno, no sé. No sé qué contestar. ¿Dormir? No sé qué contestar. Sí, es dormir. ¿Ah? No sé qué contestar. ¿Eres cariñoso en el momento de dormir? ¿Está muriendo caliente esto? No. No mucho. ¿Te gusta un poco la separación? Sí, es por eso que decía. ¿Y a ti, Javi, te gusta dormir acompañado o solo? Yo siempre duermo acompañado. No, de... ¿Del chihuahua ese? ¿Del Toby Keith? ¿Del Toby Keith? De mi peluche, tío. Ah, un peluche ese. Te he oído más que en Vietnam. Tiene más traumas que uno de la casa de Corea. No, dormir acompañado es muy bonito. Sí, a mí también me gusta. A mí me gusta dormir pegado. Yo además duermo muerto. O sea, muerto y durmiendo. Mi estado debe ser muy parecido. Porque no me muevo en toda la noche, tío. O sea, soy una piedra. O sea, ¿me tumbo? ¿Y qué pose hacéis? Por ejemplo, la cucharilla, pero ella detrás. Bueno, ella o él. Por experiencia propia, ¿no? No, no. ¿Sabes qué me has contado? No, yo no te he contado nada. Acabas de decir que te gustan mucho las caricias. Ahí te tocan un poquito el pelo por aquí, la orejita. Sí, porque lo del pelotuz sería difícil. Me la has puesto a huevo, Josebas. Por favor. Josebas, no me dejes las cositas así. Estamos hablando de que eres un heterosexual curioso. Y con mucho mercado. Yo creo que en el mercado gay... Ojo, ojo, ojo. Cuando vengas a Gran Canaria... Uy, tengo muchas ganas de la Gran Canaria. ¿Sabes que Gran Canaria es la capital europea del turismo gay? De playa al inglés. Sí, sí, sí. Ah, bueno, espérate, me suena algo. Tenemos una zona... Y el Carnaval del Sur, de la isla, además tiene mucho eso también. Mucha visibilización de la cultura gay. Y, bueno, maravilloso. Te he invitado, ¿no? Maravilloso, ¿no? Yo estoy ahí perfecto, no pasaría nada. Tiene el mercado, tiene el mercado. Bueno, pues vamos a experimentar el mercado, ¿no? No hay problema. Aquí estamos para cumplir sueños de la gente. Coño, Keith, ¿cómo se llama el perro ese? Toby Keith, te mando un beso también para el perro. Lo que haga falta, yo me meto en todos los fenómenos. 21 años. 21 años, loco. Bueno, y que sea el récord Guinness. Porque a la misma semana ha salido un youtuber de Estados Unidos diciendo que él tiene un perro de 23 años. Claro. No quería decir nada, pero yo tengo un perro de 13 años. Pero claro, el que está, el que se propuso ahí para el libro, 21. Bueno, pues Chihuahua. El Chihuahua, maravilloso, Chihuahua. Venga, va, más noticias hermosas. Esta ya es un poquito más oscura. Vamos de alegría, de Toby Keith, a mal rollo que encima todos los que somos conocidos hemos vivido, no así, esto ya es un extremo, pero todos hemos interactuado con gente que no está muy bien. Condenan a un hombre de Badajoz por acosar a la cómica y presentadora muy conocida, Ana Morgade, aquí en España es muy conocida, con seis meses de prisión, por lo que si no tiene antecedentes no va a entrar en prisión, una multa de 3.600 euros y cinco años de alejamiento. Luego hablaremos de si me parece poco. Es que yo, para mí, una persona que ha acosado a otra, el alejamiento de por vida. Eso para mí sería un sí o sí o sí, más que cinco años, que al final, si una persona está realmente mal, cinco años, volvemos otra vez. O sea, fijaos si fue fuerte el tema, que Morgade incluso tuvo que cambiar de domicilio, fue perseguida por el acusado, hospedándose en el mismo hotel que se hospedaba ella. O sea, imaginaos qué nivel de locura, qué nivel de persecución, qué nivel de obsesión, intentando colarse en el programa, zapeando donde ella trabaja. Trabajaba. Ya no está en... Ah, vale. Pues donde trabajaba. Incluso por redes este tío, que esto ya me parece, llegó a decir que mataría a los hijos de quien diera trabajo a Ana Morgade o amenazara a su marido, que no lo mataba por ella, por respeto a ella. Pero que si no, bueno, o si no, o si le engancha, le metería una paliza que le dejaría un mes en el hospital. Seis meses de prisión por amenazas de muerte, cinco años de alejamiento y 3.600 euros. A mí me parece un insulto a lo que significa la seguridad de una persona. Eso ya para empezar. ¿Qué te parece, Josebas? ¿Te parece justa la sentencia? Poquito, ¿no? Muy poco, muy poco. Por un lado también tenemos que pensar que suerte que haya llegado a juicio, porque supongo que deben haber muchos casos de acosadores, de famosos, que al final se quedan nada, o no denuncian o se quedan nada. Pero sí que iban leyendo la noticia y decía, hostia, es que vale, por un lado no ha hecho nada grave, en el sentido grave judicialmente. O sea, simplemente ha sido cosas graves para la vida de Ana Morgade, que la ha jodido, la ha molestado mucho. Qué bestia. Pero claro, dices, hostia, es que seis meses. Hay que dar más fuerte, ¿no? Hay que dar más duro a alguien que seguramente, yo, bueno, no quiero problemas con este señor, pero tendrá un trastorno mental grave. Porque ponerse en Twitter, amenazar al marido que te voy a romper la cara a la próxima y estar obsesionado con una persona siguiéndola a todos los lados, bueno, tú que hablabas antes del cerebro, yo creo que no debe ir muy bien. Sí. O sea, esto, mira, esto lo hablé ayer. No voy a decir con quién, porque no sé si quiere que se sepa. Lo hablamos, de hecho, en un The Wild Project pasado. Es una persona que ha estado aquí y ha estado en una tertulia. Pero hay un trastorno que es el trastorno erotomaníaco, que es esta obsesión por una persona famosa en la cual tú crees que tienes un derecho a acostarte o que es tuya. Y seguramente es lo que le pasa, ¿no? ¿Tú crees que esta ha sido una condena justa? ¿O lo ves un poquito? A mí me cuesta hablar de temas judiciales porque... Vale, no hablamos de temas legales. ¿Tú qué harías en un mundo ideal tuyo? No sé. No, no, no. Yo medicarlo. Obligarlo a que se medique o algo. A que tenga un control. Echar una mano, desde luego, y protegerla a ella porque la verdad es que tiene que ser un infierno. O sea, no tiene ni idea, no tiene ni idea, pero tiene que ser un infierno. Entre que los hombres somos... O sea, las mujeres ya reciben acoso a nivel leve. De hombres normales, digamos. Sí, que guarros. Pero que si encima se ve agarrado por una situación ya que, digamos, que penalmente ya a ese nivel, joder. Es que a mí hay una amenaza de muerte aquí. O sea, que mataría a los hijos de quien le diera trabajo. Para mí eso es una amenaza de muerte contra niños. Tú ahora has recibido cositas, como yo. Eso que iba a decir. Tú sabes que una persona famosa interactúa a veces. No, bueno, interactúa no porque tú no interactúas, pero te llegan mensajes de gente que tú notas que está como una puta regadera. O sea, yo he recibido mensajes de personas que están en un brote psicótico. Yo lo he recibido. Y lo noto. Sí, sí, sí. Porque no tiene ningún sentido. Te meten unas historias. Que no contesto nunca, ¿eh? Bloqueo. De hecho, pongo a bloquear y ya se acabó. Pero notas. Y no digo amenazas, ¿eh? A mí me han amenazado poquísimo. Pero digo de... O locuras que no tienen que ver conmigo para mí. Me meten ahí. Que dices que esta persona tiene una enfermedad mental. Seguro. Pero claro, aunque te dé pena, no es agradable. Eso da miedo. Yo he tenido. He tenido varias, además. Eso da miedo. Que eso se personifique y al punto de saber dónde está tu casa, cosas así, eleva el miedo. Pero es que también no es lo mismo hombre-mujer que mujer-hombre. O sea, ser mujer acosada por un hombre se tiene que sentir bastante... Sí, porque hay una superioridad física. Puede ser un momento complicado, ¿eh? Sí, 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 sí. Que también te digo, cuando hablamos de este tipo de locuras ya, aunque sea una mujer, nadie te puede asegurar que no lleve un cuchillo, un tenedor, algo para clavarte, o una pistola en algún caso más extremo. Veneno. Veneno. Quiere decir que cuando ya estamos hablando de este tipo de trastornos, ya para mí se difumina un poco el hombre-mujer. Es decir, son personas que pueden llegar a ser peligrosas. Para mí este caso lo es. Sí, sí. O sea, este caso... Mucha fuerza, Ana. Joder. Que se recupere esta situación y que la justicia haga lo que tiene que hacer. Esperemos que... que esté a la altura de lo que... de la situación tan complicada. No. Sí, bueno, la sentencia ya está... No, porque luego hablaremos de un caso tremendo. Se ha hablado mucho, el de Igualada. Se ha pillado ya al violador. Reincidente. Claro. Varias veces y estaba otra vez. Otra vez. Y este tío, si hace falta, va a volver a meterle... Sí. O mujeres que piden el alejamiento y al final las acaban matando. También dices, es que no sirve... Bueno, sí que sirve, pero no es infalible. Hay un tipo de perfil que... No es infalible. Bueno, eso vendrá después. Ya, ya, ya. A mí me cuesta posicionarme con temas legales porque no me puedo ni imaginar con lo que tiene que ser el mundo de un juez. Y hasta qué punto tiene que ser complicado... A ver, los jueces tienen las herramientas que tienen. A lo mejor lo que se tiene que hacer es cambiar el sistema judicial. El sistema de leyes. Las leyes. Y tampoco tiene que ser fácil porque... Hablamos nosotros, ¿no? Y decimos qué poco es, pero a la hora de la verdad habrá que ver también situaciones límites, ¿no? Porque hay muchos casos, hay muchas situaciones... Yo lo que quiero decir es que desde la situación del ignorante que no tiene ni idea, siento que es una cuestión que solamente no sea fácil. Yo creo que va siendo ahora que cierto tipo de crímenes y cierto tipo de personas empiecen a endurecerse fuerte las leyes. Porque a la gente que no hace daño no le va a pasar nada. Sí, sí, sí. Una persona que... Incluso gente que hace daño mínimo no va a pasar nada. Pero un tío así, una tía así, da igual. Claro, ¿cuál es? El tema del violador de igualada, que esa pobre chica, niña, ha perdido hasta el oído, 95% de un oído, un trauma que ojalá que lo supere. Y es un tío que había abusado, luego lo veremos, de su familia. Te dan ganas de llorar, tío. Y la verdad que sí, que requiere una respuesta contundente a la altura de lo que se ha hecho. Pero a mí me cuesta hablar de temas legales porque la verdad que me supera. Tengo un par de amigos jueces y es como que no quiero saber ni cómo es su mundo. O sea, es tan complejo. Mira, lo cobran bien, ¿eh? Yo creo que no tanto por la responsabilidad que tienen. Ya, eso tiene mucha responsabilidad, eso es cierto, eso es cierto. Y también hoy decían porque eso es cierto. Y la presión, tío. Te doy una cosa, los médicos, vamos a ver, ¿eh? Que ha sido de las trabajos de forrado, a lo mejor ahora hay en tanto, pero lo ha sido. Pero lo del mil, que es muchos años, y los jueces se ve que también tienen que estudiar cinco años, creo. Cinco años más de media, los jueces también, creo. Son trabajos, primero, que requieren una formación, pero hiper top, hiper top, los jueces, médicos, que son trabajos súper sacrificados, que tienen un montón de responsabilidad, que mandan sobre vidas ajenas. Para mí, peor médico y todo, ¿eh? Sí, sí, claro. Y luego, obviamente, pues, al nivel económico, o sea, no son gente... No son youtubers. No son youtubers de shorts de 80 euros al mes. Y quizá también tienen amenazas, ¿no? Imagínate, condenas a alguien y se gira y te... El mundo médico lo tengo un poco más cerca. Y es cierto que juegan con eso también, con la responsabilidad de que también les pueden meter en un puro. Y pueden equivocarse. Que se pueden equivocar, que hacen un cuartel de 24 horas que... Como no van a cometer un error cuando no has dormido, tío. Estás jugando con vías de otros, te presionas, te gritan. Pero esto para mí ya no son temas de errores humanos. Es tema de cómo está montado el sistema. Lo que no puede ser es que constantemente tengamos nuevas noticias, que aquí muchas veces hablamos, de reincidentes que vuelven a hacer una más gorda aún. Aquí está fallando algo. No serán los jueces, claro que no. Será el sistema judicial, cómo funciona el sistema de leyes, etc. Algo se tiene que cambiar. No puede ser que cada dos por tres, gente que ha robado 20 veces siga a la 21, gente que ha hecho abusos siga... Algo se tiene que cambiar. Bueno, veremos luego la del tema de igualada, que es bestia. La botella es mejor por la más M, porque no se entra mucho en el lado. Hostia, la Egoneta, ¿eh? La Nachoneta del Ego, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Algo más, Nacho, que tengamos que hacer, por favor. ¿Podemos poner un altar aquí también? Sí, Nacho, ¿quieres meter esto aquí en medio? Las patatitas, ¿qué tal? Bien. Pero como a lo maja... O sea, si quieres, mira, vamos a meter esto así. La Nachoneta, loco. Bueno, va. Vamos con una que es entre graciosa y surrealista. Colombia. Colombia. País que te encanta. Grande Colombia también. Qué maravilla de país, tío. Qué maravilloso. Sí, sí. Sí, sí. Ahí sabes que si te das la mano... ¿Te das la mano a ti mismo? No, no. ¿Das la mano a alguien y lo más probable es que acabes disparado? No es broma, ¿eh? No sé. Cómo me gusta. Luego la gente dice, no, pero Jordi, que eso no es así. Que ya lo sé, si yo me gusta reírme porque soy así cachondo, pero que yo me encanta Latinoamérica. Y tengo muchas ganas de ir a Colombia, de verdad, Medellín. Tengo ganas de ir. Tengo que hacer una gira. Por Latinoamérica, ¿eh? Pero no me metas en sitios raros, ¿eh? Tenemos que hacer una gira. Venga, va. Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla. ¡Uh, Barranquilla! De Shakira, ¿eh? Y de Caravanga. Shakira es de ahí, ¿eh? Y oye, ¿tú vas a hablar de ciencia? ¿No? Sí. Y la gira y yo qué pinto ahí. Buenas tardes, amigos. Tú para después de fiesta. La fiesta de después. Va calentando el terreno. Oye, qué buenísimo, Javi, esto. ¿Cuál te gustó? Mira, tú hablas de, hostia, pues el agujero negro, tal. Y digo, y luego, fiesta privada, Jordi Wild, maestro de ceremonias. Ahí está. ¿DJ y tal? Sí, sí, lo que sea. Da igual, si pondré el Play, o sea, Spotify. Para leer el que toco, ¿eh? The Wild Party. De igual. Bueno, ya se he hecho yo las Wild Party. ¿Sí? Sí, sí, sí. Volverán. Eh, pues, ¿por qué no de esto y así? En Latinoamérica. ¿Cómo? Yo me enchufo y, yo qué sé. The Latin Wild Party. Les monto las guitarras al grupo. ¿Te pagarás el leoyón y todo? Claro, claro. ¿Sí? Sí, en un barco de... Pero al revés. La gente quiere venir. Sácame de Latinoamérica y yo al revés. Bueno, va. Póbleme que en Colombia, ya que una famosa Tatiana Murillo, conocida como la Barbie colombiana. Tienes una foto, Nacho, de la Barbie colombiana. Personaje, ¿eh? Sí, ya el nombre. Le ha pagado una rinoplastia a su hija de 12 años. ¡Híjole! Está confirmado esto por Instagram. La operación ha resultado un éxito. Pero claro, aquí tenemos el lío, ¿no? Una mujer mayor que se ha hecho 150.000 operaciones de estética. Que vale, ok. O sea, es mayor de edad. Fantástico. Pero metes a una niña de 12 años una hora y media de intervención. Pasó varios días sin dormir de dolor porque una rinoplastia tiene que ser jodido. Y es que tiene 12 años, tío. Aún está en crecimiento. Javi, ¿cómo? Suerte que no le puso tetas. Bueno, espérate. Será el siguiente. No, cuando tenga 13. ¿Tú crees que tendría que ser ilegal una operación de estética? Puramente estética a una menor de... Es que me extraña que sea legal. Me extraña mucho. Bueno, en esos países a veces... ¡Hala, venga! Pero... ¡Hala, venga! Yo lo digo de broma. Yo lo digo de broma. No, pero ahora hablando en serio. Venga. Hostia, ahora no sé qué país... Creo que es Brasil, ¿eh? Pero algún país de Sudamérica o Latinoamérica se ve que son súper famosos en plan de que se pueden... Venezuela. Ah, que se pueden operar lo que quieran sin control. A eso me refería. Ya está, solucionado. La cancelación ya... Nicolás Maduro ya está enviando dos cohetes. No, pero yo había oído algo de que ahí había un descontrol. Yo estoy casi seguro que en España no puedes. ¿Vosotros creéis que una niña de 12 años se puede operar? Vale, pero tú, para ti, tendría que ser legal o ilegal. Ilegal, ilegal, claro. ¿Y si la niña quiere? Es que la niña quería, obviamente. No estaba obligada. Claro, la madre... Era su sueño, según... Bueno, el sueño que le habrá metido en la cabeza. Ahí está. Claro, pero el tema... Joder, que opinar de cosas que no sé mucho me resulta duro. Pero yo entiendo que hay una edad que se supone que tienes un juicio. O sea, como... Como eres una persona que eres consciente de la decisión que estás tomando. Y bueno, pues a un niño de 12 años, pues no sé. Me parece muy niño, muy niño. Para tomar una decisión sobre su cuerpo toda la vida. Encima ya viene de una madre mega operada. Que es famosa por eso. Claro, ya... La Barbie. No tiene buena pinta. Tú lo ves igual, Josebas. Demasiado joven, ¿no? Sí, vas a poner foto, ¿no? Y bueno, la foto la pone Nacho, pero se la enseñó. Se ve súper operada de cara. Sí, sí. Y esta, bueno, es famosa. Influencer, no sé qué es exactamente en Colombia. Yo no sé qué pasa con las operaciones. Que cuando la gente se vuelve loca... ¿Viste el cantante de Manac? ¡Hostia! Es que es como una droga. ¿Tenéis una droga? Sí, sí, sí. Cuando comienzan es como los tatuajes. Cuando comienzas parece que... No, no, pero... No, no, es verdad. Ahora voy a hacer nuevas cositas, ¿eh? Se vienen, se vienen. Bueno, el cantante de Manac... Aquí tienes la tación a Murillo. Joder, madre mía, pues lo mismo que estamos diciendo. Ahí la tenemos. Es como maná, pero mujer. Ahí la tenemos. Un poco... Ahí la tenemos. ¿Cómo se llamaba esa influencer también? Mira, mira, mira. Es como tiburón, pero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Parecen los labios. ¿Cómo te lo pasas? ¿Te pasas la tarde haciendo tú solo con fotos? Claro, tío. Yo me das un palo y esto ya soy feliz. Con un palo puedes medir el radio de la Tierra. Sí. Y más cosas que te contaré un día. Bueno... Mira, que te estaba diciendo que, bueno, que la gente que se infla la cara, que es súper loco... Mira, ¿sabes a mí lo que para mí se está yendo un poco de la closca? Y porque no es una operación exactamente, pero es muy fácil de hacer, es el puto ácido y alurónico en los labios. O sea, desde hace como tres años, como es una... No, es que no es una operación. Sí. El pinchazo. Sí. A chicas les queda muy bien, porque es verdad que tenían pocos labios y les queda natural. Pero se ha puesto de moda unos borrazos que, sinceramente, lo siento, no queda bien. Es que es muy artificial. Quedan dos salchichotes. Que luego se va borrando con el tiempo, tienes que volver a pincharte porque eso se disipa. Pero, eh... Dos salchichote. Dos salchichote, perfectamente Mairena, loco. Pero Mairena estaría orgullosa. Habrá dicho, yo he creado tendencia. Bueno, aquí la tienes, ¿no? Claro, es que a lo mejor la hija será igual. Pero a ver, ¿cómo nos estamos metiendo con ella? Simplemente que, bueno, se nota que está operada. Bueno, nos estamos metiendo con su decisión de operar a la niña de 12. Claro, claro. A mí lo que me... Primero me sorprende que la gente se infle así y tenga una cuestión psicológica para buscar siempre más y más. Porque ya hay un momento en que se pasan, se van. Y, bueno, la típica superateta es que se pone así, como dos mamotretos gigantescos. También te digo, yo, una persona adulta, que haga lo que quiera con su cuerpo. Y me parece fantástico que se operen, que no se operen. Yo estoy reflexionando sobre cómo tiene que funcionar el cerebro para que vaya entrando en un bucle. Yo creo que es la obsesión. La obsesión de que no será así, que no será así, que no será así. Y ya te ves diferente a lo que eres en realidad. Y luego lo obvio. Una niña de 12 años me da mucha pena. Me da mucha pena. Y además algo como la nariz, que te cambia la cara. Que no es que se pegan las orejitas como algunos que tal. O yo qué sé, algo que sea más... La piel del codo, para lizarla. Eso no se hace, ¿no? ¿Te imaginas? No, pero blanqueamiento anal. Hablaremos de eso, ¿eh? Ojo. Eso sí, un boom. Pero es otra cosa, lo de ponerte moreno al culo o... Vamos, ¿queréis hablar de eso ya? Nacho, ¿cómo? Nacho, las fotos, un momento. A ver, vamos a hablar de blanque... O sea, vamos a hablar de tomar el culo con el culo... Perdón, de tomar el culo. De tomar el sol con el culo abierto. Pero ¿qué foto tienes preparada? Pero eso es diferente que el blanqueamiento anal. La que busqué ahora. Claro, blanqueamiento es lo que se hacía la Kardashian, ¿no? No, pero vamos a hablar de lo que da poder. Se llama asolear. Se ve de espaldas. Todos. Se llama asoleo... No hay nada. Por suerte, no sé. Se llama asoleo... Vale. Javi, que yo no me he enterado mucho. ¿Qué ha pasado ayer? ¿Qué pasó con el tema del culo? Bueno, en realidad es una práctica que se lleva haciendo bastante tiempo. Venga, hablemos de ello. Cada vez que se suelta en Twitter, pues se genera otra vez... ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el tema? Javi, explícame, que tú sabes. Funciona, pues que parece ser que una corriente de pensamiento que le da propiedades místicas especiales, espirituales, a recibir una dosis de sol directa en el ojete. Sí, que es el lugar, en teoría, donde el sol nunca da. Pues ahora lo da. El caso es que tiene relación con la mística. 60 segundos, te das solito en el culito, y tu día mejora, te da energía, te carga de energía. Incluso, es que yo no he investigado demasiado. Ah, pero ¿tú cómo te pones a investigar esto? Porque nos estás explicando aquí como un vídeo de tu canal, ahí súper científico, bueno, 60 segundos al día, un poco de sol. Pues justo ayer estuve en casa. ¿Lo probaríais? Para experimentar. Tú tomas mucho sol. Ahora me estoy imaginando poniéndome con el culo en pompa, y digo, vamos a abrir un poco los cachetes, porque tiene que entrar ahí el sol. O sea, no hay ningún, digamos, científicamente... Hoy calculé la energía que recibes. En el ojete. ¿Cuánta energía? Hice un vídeo, porque dije, a ver... ¿Qué será? ¿En Joules o cómo será esa energía? En Joules, ¿eh? En Joules, no tienes que hacer la potencia lumínica del sol, multiplicarla por el tiempo de exposición, y por la superficie de la piel. Hay que tener en cuenta qué parte de la piel se supone que recarga. No, y hay culos más dados. La diversidad, sí. Hay culos muy cerrados y hay culos que... A ver si hay un poquito de pelillo, supongo que necesitas más tiempo. Eso es porque no entra tanto. Te resta, hace sombra. Sí. Que estamos de cachón. Pero luego, ¿qué parte de la piel es la que recarga? Porque no toda la piel supongo que sea activa. Habrá parte que recarga y parte que no. En cualquier caso, me salió 1,8 julios. Vale. No te da ni para hacer una bombilla. O sea, que hay que estar más tiempo. No, hay que estar más loco. O con reflejos. Aquí estamos ahora haciendo como un speech de broma, de cachondeo, pero que esto en teoría se ha puesto de moda ahora. Porque hay gente que lo cree de verdad, que lo está defendiendo como que esto es un ejercicio que te recarga energéticamente. Pero de verdad. ¿Algún famoso, famosa? En Argentina se está poniendo de moda que abrirte de culo al sol, o sea, que tu ano reciba los rayos del sol, no es algo estético, es algo que te recarga energéticamente. O sea, esto está al nivel del horóscopo más bestia. Del horóscopo del periódico. Virgo, esta noche vas a triunfar. Virgo está en parálisis en la cama porque se ha dado una hostia. O sea, imagínate el nivel del periódico, ¿sabes lo que te digo? Es el mismo nivel de... Más, yo creo que más. Más, ¿no? Sí, porque... ¿Qué es peor, el horóscopo chungo del periódico o el ano moreno? Qué ganas de haters. O sea, este vídeo va a tener, vamos, 50.000 asociaciones. Voy a decir una cosa. En la asociación de culo de anos morenos. Morenentes. No os quiero aquí. No os quiero aquí. Luego están los que se lo blanquean. Pero a todas estas, me da curiosidad por si se siente rico. ¿Qué? A ver, el sol... El sol es rico. Tomar el sol es rico. Sí, sí, sí. A eso me refería. Gracias por salvarme. Bien, Josebas, bien. Te gusta mucho tomar el sol, ¿no? A mí me gusta. ¿Se nota? O sea... No, pero... No sé si es un... Te sientes bien. Te relaja. Muy bien. Yo cuando... El día que tomo... De hecho, hace dos semanas hacía un buen tiempo aquí tremendo. Esa semana fantástica. Y tomabas el sol y tal. Pero... Bueno, tomar el sol. Bueno, me ponía ahí... ¿Abriste alguna parte de tu cuerpo? No, no. Ahora que lo conoces. Pero porque no lo sabía. ¿Te va a dar curiosidad? A ver, también es un problema porque voy a casa de mis padres a tomar el sol. Pero imagínate... Bajan y me ven en pompa con el culo abierto. La familia política. El suegro. Hostia. Eso tiene una explicación. Es la energía. La energía, ¿no? Hay como bajas a pelota. No, no. Y si se acerca y no dice nada y te ponen la mano en la espalda de... ¿Qué haces? Cuidado, eh. Que no te dejes ni cuidado. Ya, ya, ya. O no, que se ponga a tu lado y le haga lo mismo. Dice, por fin encuentro un compañero de afición. Ahí está, de secta. ¿Sabes? Bueno, va. Más cosas. Esta es muy chunga. Fuera de coñas. Esta es muy dura. Nos vamos a ir a otro tema seguro porque estamos a full, ¿eh? Sale la noticia y hablamos de otras cosas. Si esto es real, que yo cuando son cosas de Rusia y Ucrania ya tengo un aura de... Bueno, pues seguramente... Me lo puedo creer, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Se filtra una llamada entre un soldado ruso, Roman Vykovsky, o Vykovsky, no sé cómo se pronuncia, de 27 años y su esposa Olga. De hecho, hay foto, ¿verdad? De ellos, Nacho. No, no. Pues sí, sí, hay foto, hay foto, hay foto. Son jóvenes, son muy jóvenes. Ella también es muy joven. No está, ¿eh? Nacho no está hoy. No, Nacho está con la nachoneta y... Con patatas y ya. Bueno, donde él le dice... Bueno, ella le dice a él... Es que hasta me causa rechazo decirlo, pero es muy heavy. Vamos a decir que él le pide permiso para violar a mujeres ucranianas. Él es un soldado ruso. Y ella le dice... Viólalas, pero no me digas nada. Él le pide... Oye, ¿puedo? ¿Tengo tu permiso? Y ella le dice... Sí, te lo permito. Simplemente usa protección. ¿Vale? Los dos ya han sido localizados y no han querido dar más explicaciones. Han dicho que no eran sus voces. Esto proviene de medios serios, no tan solo españoles, sino internacionales. Como siempre, en esta guerra de Rusia-Ucrania hay una parte muy importante de guerra informativa. Es posible que sea mentira y que sea una invención. Me lo podría creer. Es una realidad. Pero me lo podría creer incluso de los dos bandos. Es decir, en una guerra se ve lo peor del ser humano. Lo peor, lo más abyecto, lo más oscuro del ser humano. ¿Has encontrado la foto ya? Sí, sí. Ya la tienes. No, no. La foto sale ahí en pantalla, pero aquí no. Te la busco, te la busco. Que no, no, no. No, porque veo que miras... Son gemas. No, está pensando. Sí, sí, sí. Son atractivos, son típicos rusos. Me leí hace poco la historia de la Segunda Guerra Mundial escrita por Juan Eslava, creo que... Y me impactó hasta qué punto en contexto de guerra las violaciones eran masivas, pero súper locas. Las violaciones así. Pero sí, yo creo que en la toma de Berlín por los rusos... O sea, realmente son gente joven y... En la toma de Berlín por los rusos, creo recordar que se violó a 100.000 mujeres. O sea, una puta locura. Pero una puta locura. Incluso las mujeres se dejan violar a cambio de comida. O sea, hay que saber que en contextos de guerra estas atrocidades son comunes. Son atrocidades y hay que denunciarlas, pero que también hay que visibilizarlas porque ocurre. Y en el contexto de guerra, demasiado. O sea, todo el libro este de la Segunda Guerra Mundial era de repente un ejército toma una ciudad, mata a tal y viola a las mujeres. Toma otra ciudad, no sé qué, viola a las mujeres. También hubo un ejército también... No sé. Las cosas que leí y yo de verdad que terminé el libro y pensé que puta mierda son. La guerra es la miseria más humana. No tan solo eso, sino también... En las guerras europeas, dentro de esto, hay una cierta civilización. Pero si te vas a África, y lees unas cuantas historias de los tutsis, de los utus, de cómo hijos cortaban en pedazos a padres delante de sus niños o al revés, viceversa. Cómo violaban delante de ellos. Cómo todo lo peor que te puedas imaginar pasaba. La guerra, yo lo tengo claro. Y aquí he tenido mucha gente que ha estado en guerras, ¿no? ¿Muestra lo peor? Sí, sí. A mí es que no solo... Esto no me sorprende. Podría ser mentira. A lo mejor es mentira. Pero me lo podría creer. ¿Y no creéis que lo que muestra es realmente cómo es esa persona? O sea, que esa persona en una sociedad pues hace el paripeo o sigue la corriente, pero realmente es malvada. No, porque no todos los soldados han violado. Yo primero por eso... No todos. No, pero digo, si eres capaz de violar... Sí, que si este es real, este tío es un hijo de la gran puta. Es como, por ejemplo, el que amenazaba a Ana Morgade. Quizá en su vida era normal hasta que se volvió loco. O sea, quizá ya era... Ya venía de serie así. Igual que el soldado que viola... Si quiere decir... Y le he visto un par de cosas muy chiquitas al respecto. Cómo te transforman en el contexto de guerra. O sea, que hay que entender que una persona que ha estado durante cuatro años en una guerra psicológicamente... Pero yo creo que sería... Pero aquí llevamos un mes y medio. Ya, ya, ya. Pero sí, ya. Hay de todo. Y obviamente hay hijos de puta que... Hay muchos relatos de Vietnam. Sí, sí, sí. De las locuras que hacían el ejército americano en Vietnam. Claro, claro, claro. De violaciones extremas, de quemar con napalm a niños... Todo es muy loco. Pero que obviamente también hay que tener en cuenta las atrocidades de la guerra cómo afectan a la personalidad y a la psicología y a la percepción de la realidad y que esa gente seguramente no esté bien. Pero... ¿Tú lo justificas? Bajo un estrés postraumático de guerra. No, no lo estoy justificando. Esa gente... Esos soldados, cuando se termina la guerra, ¿tú los perdonarías? ¿O los juzgarías por crímenes de guerra, violación, etcétera? ¿O entenderías que han tenido...? Es una buena pregunta, eh. No, es una buena pregunta. Sí, pero es que no... Es como Albert, no se quiere mojar. Ya. ¿Quién es Albert? Un colaborador. Bueno, ¿otra guerra abierta? Sí, aquí, hombre, claro. Ahora soy Team Salva. Bueno, sí, sí, sí. Hasta que Salva te ataque otra vez, claro. Bueno, ¿qué? Sí, hay que juzgar las cosas, yo creo que sí. Yo también estoy de acuerdo. Y es... No solo digo yo, se ha hecho los juicios de Nuremberg y... Sí, pero no vas contra los soldados rasos. Ya. Vas contra los oficiales, contra la gente que mandaba, pero el oficial raso que por su propia cuenta y riesgo, como este caso, le pide a su mujer, hey, voy a hacer eso. Es que es surrealista. Primero ya es surrealista que lo pida. Sí. Ya es de locos. Que ella acepte. También, surrealista. Bueno, es en plan, Dios los crea y ellos se juntan. ¿Cómo te vas a enamorar de una persona que es capaz de preguntar para violar y cómo te vas a enamorar de una persona que aceptaría que violasen a mujeres ucranianas? Pues deben ser dos chusmas tremendas. De hecho, en la foto esta, la chica nos parecía estereoespósito, la modelo española. Modelo no es actriz, eh. Bueno, actriz, perdón. Perdón. Bueno, vale, sí, lo que sea. Pero no, tenía una retirada, ¿no? Bueno, lo más feo no es. En cualquier caso, sí hay crímenes de guerra y supongo que también hay leyes, ¿no?, de guerra. Cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entiendo. Claro, eso... Pero se lo pasan por el forro. También hay lo de Ginebra y tal y los... Anda que no ha habido torturas a... A eso me refiero. A... 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 Joder, ¿cómo se dice? A... Civiles. No, a capturados, coño. Sí, a prisioneros de guerra. En teoría no es puesto Carby. Anda que no habrá habido torturas y... Me parece muy fuerte. Te digo, en este contexto de guerra mediática, no sé hasta qué punto esta historia real cien por cien, me la puedo creer, porque la guerra es lo peor y... Aunque... Estoy seguro de que habrá habido también ucranianos que habrán hecho barbaridades, que aquí no... Bueno, tenemos el batallón Azov, tenemos a... Digamos, gente del ejército ucraniano muy chunga, muy extrema y que no me iría con ellos de cañas. Aquí se muestra la miseria humana, pero para mí no justifica la guerra el hacer cosas tan heavys. Otra cosa es que te sueltes un poco en algo, pero esto... No, no justifica. Yo estoy intentando entender por qué es algo tan colectivo hasta el punto de que diga él realmente somos tan miseria. Yo lo creo que sí. Yo creo que no somos tan... No, no, el ser humano. Las mujeres hacen otras cosas malas. Ya, ya, pero quiero decir... Pero el ser humano es malo. Claro, estas 100.000 violaciones que has dicho... Bueno, el ser humano es malo, no. El ser humano es un animal que en el fondo es una parte instintiva y es una parte animal. La tenemos y la tenemos ahí y la intentamos domar, pero está ahí. Y cuando hay una situación extrema como es esto, morir, matar, ahí sale el ser humano de verdad. El concepto de bueno o malo es un dogma humano. Es una creación humana. En la naturaleza no existe ser bueno o ser malo. O sea, hay animales que devoran a las crías de otro animal y no piensan que están haciendo algo malo. El humano lo hemos creado porque socialmente nos permite vivir más. Pero cuando las cosas van mal... Por eso cuando se habla de apocalipsis zombies, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que seríamos peor que los zombies. Sí. No me gustaría ser mujer en un apocalipsis zombie, créeme, no me gustaría. Cuando veo películas que son líderes de un grupo, pienso, si esto fuera real y la civilización ha caído y es la ley del más fuerte, lo que pasaría ahí. No es la función en la realidad. Sí, los vecinos te matarían o habrían purgas. O sea, sí, sí. Durísimo. Mira, continuando con lo de Rusia. Esto ha pasado en España. Dejamos el cuerpo esto, ¿eh? Sí, es que es fuerte. Yo no, es como dos sinvergüenzas más, dos chusmas más, pues vale. Ojalá lo maten al soldado este. Para mí, Pues mira, hablando de morir y del tema de Rusia, esto es más... No es tan heavy como esto en el sentido... Es muy heavy, es muy heavy. 30 niños asesinados. pero han muerto niños. Huérfanos. Es casi de detectives esta historia, parece de películas. Es un multimillonario ruso de 55 años, mata a su mujer y a su hija de 18 en Yoret de Mar. Y estábamos el día antes nosotros ahí. En Yoret. El día antes. Para luego él suicidarse. Hasta aquí puedes pensar, pues es un caso de violencia machista, de un tío hijo de puta, pero según las investigaciones, Sergey Protzenya, con una fortuna de 400 millones de euros, y que atacó con un cuchillo y un hacha a su mujer e hija mientras dormían y luego se arcó, encontraron algo extraño en su cuerpo y es que no había ni una gota de sangre. O sea, esto no es leyenda urbana, esto es una investigación real de Cataluña, de la policía y les ha extrañado mucho que habiendo utilizado cuchillo y hacha... Y la cena que se ve súper sangrienta en la habitación. El este es seco, ¿no? Esta es una. Pero es que la historia es que no sé si un día antes o después otro empresario ruso mató también a su familia, se suicidó, nada, en unas horas de diferencia. Y los dos que ve que eran ex directivos de una empresa de gas ruso, Novotek, puede ser. Es que es muy raro, es muy, muy raro. En dos casos, en horas, de dos familias asesinadas por el patriarca de la familia, digamos, con circunstancias extrañas. Es posible que sea una casualidad que de veces se da en la vida. Sí. Pero Rusia no es la primera vez que... Es muy raro. A espías y tal. O sea, es de película. Esto es de película. Es de película. O sea, dentro de la tragedia, porque es una locura que un padre de familia asesine a su mujer y a su hijo o a un hijo. Porque, de hecho, además, las dos familias han sobrevivido. Un hijo en cada familia. A ver si cuentan algo. No. El de Lloret se ve que estaba en Francia en ese momento, que tenía 22 años. Y el de... El de Rusia, el de Moscú, se ve que era una niña de... Bueno, una chica de 20 años o algo así y que se los encontró, pero... O sea, también... Tremendo, encontrarte ahí todo de esto. El de Moscú, Rusia, fue con una pistola. Entre bambalinas del espionaje y de todo esto, que esto también existe. Este mundo todo es... Una secta. Que hubieran entrado en esa empresa. No sé. Porque es que es muy real. Yo busqué mucho en plan de si era la misma hora que había pasado y no la encontré. O sea, las noticias eran al mismo tiempo, la misma semana, el mismo día. Pero... Porque claro, también pueden ser estas cosas que dices de coincidencia o que alguien que ya está trastocado mentalmente vea que alguien que conocía mata a la familia y dice, pues yo ahora pues hago lo mismo. Claro, es que estaba como... Parecía como orquestrado en el... No, y lo de que no haya sangre en un asesinato con hacha y cuchillo es... Sí, sí. Es para conspiración. De en plan de se lo han cargado pero... Y hacemos ver que luego se suicida. Javi, ¿te gustaría participar en el KGB? Así de repente. ¿Te gustaría ser agente del GRU? ¿Te gustaría estar en Rusia? La verdad que me da mucha pena estas historias y me da mucha pena toda la mierda que han ocurrido, pero la época esta de la Guerra Fría y tal, desde el punto de vista histórico, es súper loca. Increíble. Toda la guerra de espías, información secreta, servicios de inteligencia... Los misiles de Cuba... Es el momento en que hemos tratado más cerca de una tercera guerra mundial real. Sí, sí, sí. Ahí, ¿eh? Ahí sí que estuvimos a... Canto de un duro... Dale dos días a Putin. Bueno, he visto imágenes suyas. Si no está enfermo, algo extraño le pasa. Lo que decían que se agarraba... Está como... No sé, a lo mejor no, y está nervioso, o, yo qué sé, tiene algo... Algo extraño, mucha presión, ansiedad, pero... Bueno, al final, oye, es una cierta edad... Yo creo que él está tranquilo. No, no, pues está tranquilo. Yo lo de la mesa, yo creo que es simplemente que quizá le gusta hablar agarrando la mesa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estar así es la posición clave, normal de todo lo que... O sea, cuando hablo... Mira, yo estoy así ahora yo. Voy a hacer el podcast así. Bueno, vamos a una cosa mucho más chistosa. Ah, pero no metemos a ver qué teoría creemos que ha pasado de aquí. O tú dijiste... O sea, puede ser secta. Puede ser... Es una película que te has montado tú sin ningún tipo de... Es que a veces las más rocambolescas... Hombre, pues te lo juro por Dios que te hago una estatua aquí, te la voy a poner aquí. O en plan... Aquí al lado. O en plan lo que decías tú, espías o algo ruso... A mí no me extrañaría que fuera algo de más del tema de intrahistoria, de espionaje, como ya en la vida de otras. De envenenar y ya está. Es muy explosivo esto. Es verdad que es muy llamativo. No es más fácil darle un poquito de veneno. Pero también es verdad que hay muchos casos de padres que matan a la familia y a lo mejor lo han querido enmascarar en uno más. A saber. Porque un envenenamiento a nivel toxicológico al momento dicen aquí ha pasado algo raro. No hay duda. ¿Quién envenena? Sí. Los agentes secretos. Algo así parece algo que podría ser perfectamente violencia machista, otro loco más. Claro, yo creo que el enganche, el punto de enganche ya no es el mismo día o el mismo caso. Es la empresa Novotec. Sí, sí. La empresa que estaba detrás. No hay dos familias. Pero vamos que por intereses y por cuestiones se mata mucho más de lo que nos gustaría. Cuando estuve en México hace poco me dijeron que morían siete periodistas al día. Que los matan. Que estaban... No hay disparos, ¿no? En México. Que queréis ir ahí, ¿no? Estaba a nivel de Afganistán. Me dijeron. Dato no estoy seguro. Lo pueden chequear. Pero mueren... Bueno, que hay muchos muertes. Era el segundo país, uno de los países donde más periodistas morían al año. Y era a ese nivel de siete al día. Tío, no voy a morir, tío. Me pareció un dato exagerado, pero vamos, que estas cosas ocurren. Que se mata. Se mata mucho. Incluían... No es broma. Incluían youtubers en el plan de periodistas de los siete diarios. Pero yo soy tiktoker, así que me da igual. No estaba ahí. Bueno, vamos a una. Vamos a una divertida. Esta es surrealista, pero es que eso lo puede pasar en España. Ponme rápidamente. Ponme, Nacho. Quiero verlo. Lo voy a poner yo también aquí porque es lo mejor que pasa en España. Esto es lo mejor que hay. Esto es el Dragonite de España con la mano en el pecho, claro que sí. Investigan. ¿Y esto por qué? ¿Se ha pasado, Nacho? No, no. Se había bloqueado. O sea, no me asustes con el Dragonite de España. No me asustes con el Dragonite de España es intocable, ¿eh? ¿Pero qué es eso? Ah, vale. Porque esto es el Dragonite de España. Es lo más bonito que hay. Esto es España. Sí, sí. Tú cuando quieres pensar en España, piensa en eso a partir de ahora. Yo ahora estoy oyendo el himno. El himno, pero cantado por un dragón. Bueno, investigan. Esto se puede pasar aquí, ¿eh? La fuga en moto de juguete de dos niños de dos años de edad en una guardería de Almería. Atentos al tema. O sea, dos niños de dos años cogieron unas motitos de juguete, se piraron de la guardería y se fueron a la calle. ¡Oh! ¡Ojito, eh! Se habían hecho rinoplastia también esto. No, que si fueran Colombia harían con ucis y con, ¿sabes? Es con acá. ¡Madre mía! ¡Madre mía el nivel, eh! Y bueno, me meto con alguien más. A ver qué problema es con Murcia. Y si fuera en Murcia, pues hablaría y no se entendería nada. Que es broma. Un beso. Los más guapos de España en Murcia, no es broma. Los más guapos y guapos son en Murcia. Esto es la realidad. Esto es la realidad. Bueno, dos años, tío. Dos años pillan dos motos de juguete y se piran. Y los pillaron por la calle, ¿eh? Que una gente los vio en un semáforo. Dijo, bueno, pero... Y estaban ahí chuleando. Ahí a los hijos de la anarquía. Ahí, ¿qué pasa? Pero, no, pero que... O sea, recorrieron varias calles, ¿eh? Pero estamos hablando de dos años terrestres. No son dos años... Perrunos. O de Saturno. Que sí, que sí. Porque con dos años, yo no sé ustedes, pero yo me he sacado un moco y mucho. Es que yo no me acuerdo cuándo tenía dos años. Dos años, ¿qué capacidad tienen de... Bueno, a ver, si son como... Hostia, es cara no me sale el nombre. La colaboradora de Red Bull. ¿De qué? La colaboradora de Red Bull. ¿Cristina? Cristina. Ah, la Cristina. No conducía con cinco años. Cristina. Coño. Y con dos años estaba en un coche con cincuenta y seis personas. Pues por ahí. Bueno, Mozart componía sonantas. No sé. ¿Con cuántos años? Con tres. Sonantas no, canciones. Pero ya con tres del cabrón. Es que a lo mejor éramos retrasados nosotros con dos. Es que a lo mejor aquí estamos... Estamos como diciendo, ¿no? Estos dos chavales están llamados a... Es Omar Márquez y Valentino Rossi. Sí, o peor. Fernando Alonso y Carlos Alonso. No, yo creo que tiene más pinta de ladrones de bancos. A dirigir la nación. No. ¿Cómo que ladrones no? A ver, dos que se han dado la fuga de una guardería. Yo creo que estos tíos van a ir para la cárcel más rápido. Hombre, robar y presiden un país... ¡Oh! O sea, ¿no quieres meterte en un juicio de cinco meses? Yo ahí sí. En política... ¿Te gusta la política, Javi? Precisamente no. Entonces, por eso... ¿Tienes opinión buena de los políticos españoles? Baja, baja, baja. Baja. ¿Y del político...? No, pero el peor es del Salvador. ¡Ah! Nayib Bukele. Por eso lo digo. Nayib. Voy a decirle también aquí, ¿eh? Rápidamente, Nacho. Esto es para clipe. A ver, invito formalmente a Nayib Bukele, que es un presidente... Bueno, es el presidente del Salvador, un presidente muy joven, que ha promovido mucho el tema del Bitcoin, que tiene una política contra las bandas que ha sido muy polémica porque es muy dura, es muy extrema y que está funcionando. Y es un tío que yo creo que se va a mojar y me encantaría tenerlo de Walpole. Por lo tanto, invitación formal. Lo hice por Twitter ya, pero también lo hago aquí. Invitación formal a Nayib Bukele, de presidente de El Salvador para que estés, por supuesto, vía online, es evidente que no puede venir aquí, para que estés en The Wild Project para hablar un poquito de todo lo que significa ser presidente de un país y más presidente de un país de Latinoamérica, que no debe ser tan fácil. Debe ser complicado. Tengo una pregunta desde la ignorancia porque me miré en los comentarios y al clip y ya no lo pongas porque si no, no querrá venir. le acusaban como de dictador o algo así. Había gente ahí de... Bueno, en Twitter también no te puedes fiar de la mitad, pero había... O sea, no era un presidente aclamado. Dime uno que sea aclamado. pero tenía mucho hate. Dime un presidente de un país que veía con la banderita de El Salvador. Dime un presidente de un país, uno, que no tenga hate. Pero o sea... Por comunista, por facha, por corrupto. Vale, pero o sea, mi pregunta es, entonces tú eres fan de este y de Tesla, ¿no? Por igual. ¿Cómo se llama? Nicolás. Nicolás. No me lo puedo, creo que no sabe... No, sabes qué quiere decir. ¿Cómo se llama el presidente de Tesla? Ah, ¿cómo? ¿El presidente de El Salvador? No, de Tesla. No, no. Él está hablando del científico. Claro, no te estoy hablando de Elon Musk. Ah, de Nicolás. Ah, muy bien. Eh, bien, bien, Y mira, hay alguien, hay un presidente que es tiktoker y que hace tiktoks, no me recuerdo quién es. Este seguro, es un dictador. Este seguro. Sí. Y hace poco estuve en Monterrey y el gobernador se llama Samuel, él y la mujer son instagramers. Chusma, gentuza, seguro. No, no, Mira, no, porque está muy de moda. Bueno, mientras no sea de tiktok. Celensky es cómico. Bueno, claro, un actor cómico. Digo que poco a poco está llegando a la política. Y fue una comedia que era presidente de Ucrania. Correcto, correcto. Que poco a poco ha llegado a la política y está llegando a la política gente de otros ámbitos y con otra forma de ser. Carmen de Mairena fue política. Cosa que me parece una cagada enorme. Los dos niños. O sea, yo lo que quiero para un presidente es que sea un súper técnico. O sea, yo quiero un presidente que sea buenísimo en lo suyo, no que sea un actor o que sea un cómico, un youtuber. Sí, pero mira a Celensky. Al final lo tenían como un muñeco y como un tontín de esto y ahora tiene el que más cojones tiene del mundo. A nivel bélico, total. Pero Celensky, antes de eso, no era muy querido. Tenía muchas críticas y a nivel de política no era aclamado por todo el mundo. Ahora se ha ganado el respeto bélico porque tiene unos cojones como un toro. Pero... Yo me pensaba que se lo iban a cargar y no se lo han cargado. Es que yo creo que Rusia pensaba una cosa y le ha salido el tiro culatero, culatero total. Ahora ya se han ido de aquí y ahora van a por las zonas que ya tenían. Pero bueno... No, y lo que pueden vender en plan de vamos a salvar... Hemos ganado, hemos ganado. No, y vamos a salvar la zona donde había... Y lo venderán como una victoria. Claro, donde había el conflicto real. Bueno, esta es que es tan surrealista que no sé ni cómo contarla, tío. A ver... Miedo me da. Mira, déjame que vuelva a poner España. Necesito, necesito que el Dragonite esté conmigo porque no... No sé si soy capaz. El primer club de masturbación masculina de España abre en Madrid. A ver qué foto vas a poner, Nacho, no me compliques la vida, ¿eh? Que YouTube no está para muchas hostias, ¿eh? Pongo una foto, como mucho el Dragonite con la mano para abajo en vez de para arriba en el pecho. Con un blanado. Bueno, a ver. Nace el primer club de masturbación masculina de España. El local que está dirigido tanto a un público hétero como homo permitirá besos, tocamientos, pero no sexo oral o anal. O sea, si queréis... Lo rico, lo rico... Si queréis tomar el sol con el culo abierto no es vuestro sitio, ¿vale? En toda Europa existe otro club parecido. O sea, que no es una invención de España, pero bueno, España seguro que lo hace mucho mejor, por supuesto. Vale, 20 euros ser socio de este club. Va, está barato me parece. Al mes. Y... Esto es bueno, ¿eh? Lo que viene. Algo que nos ha ocultado. A ver. Ya verás. Su fundador llamado Nacho. Cuando lo vi dije, hay que ponerlo esto. Además, ni sin apellido. Sí, Nacho. Nacho, como no, es como oye Sebas, sois personas tan grandes, o sea, tenéis tanto, tanto artisteo dentro que sois un solo ser como Cher. Sois el nombre, ¿vale? Como Sil, o sea, sois así de grandes. Bueno, Nacho dice que heterosexuales vienen con novias y casados, no que venga con ella, vienen solos, pero vienen porque están buscando una hermandad fálica. Javi, yo te pregunto rápidamente, ¿tú irías a pajearte con otros hombres? ¿Es a lo torrente cada uno con lo suyo? No, se puede, se puede. ¿Cómo es con brazos? Se puede hacer brazos, me lo miré un poco, también la suscripción y todo. ¿Cómo tenías que apuntarte? No, lo que estaba permitido y lo que no. ¿Pero se puede? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? O sea, no hacerte bajas. Pero mutuo, o sea, no, puedes ser mutuo, puedes ser mirando, puedes ser mientras te besan o lo que estabas demandando tú de mano cambiada. Que ahí sí que te interesa, ¿no? Decías, si te dejan eso. Un club de pajeros. Sí, sí. Que no es broma, que existe. Hay un club de masturbación. ¿Tú sabes que hay un coche que es el pajero? Sí. Sí, bueno, y el Tata, ¿no era el Tata? ¿Era el Tata? No, Mitsubishi creo que era pajero. Pero había un Tata también, algo sexual. Ya lo buscó. Vale. Bueno, no, 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 no le dio ningún interés personal en entrar en un club de pajero. Pero si entró, si era el presidente. Es surrealista. No, o sea, no le dio necesidad, pero hay cosas que uno es feliz en la intimidad de su casa, ¿no? Sí, sí. Es verdad que tampoco está compartiendo de tantas cosas que uno dice... Bueno, aquí hemos hablado de... Aquí han venido varias personas que han explicado que en su infancia hacían pajas con sus amigos. Hostia, Oscar, ¿no? Sí, bueno, Oscar ha hecho de todo. O sea, lo que, lo que, lo que... Te llevarías muy bien con él porque podríais saber de la torta plana. No perro a hacer pajas. De pajas. ¿Tú alguna vez lo has hecho? La paja viendo con tus amigos alguna experiencia, ¿no? Colectiva, no. Vale, bueno, por fin, ¿eh? Porque yo me asusto cuando hago esta pregunta y veo que la respuesta es afirmativa. Digo, pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, Nacho me ha explicado unas cosas que no puedo relatar porque me cierran el canal. Pues el presidente, claro, ¿qué te esperas? Vale, Josebas, tú que ya con esta pinta indicas que puede haber algún tipo de... ¿Cómo que con esta pinta? ¿Con esta pinta? Aquí el heterosexual curioso eres tú y no yo, ¿eh? De vicio. Ah, de vicio. ¿Cómo irías? Te digo, te lo respondo claramente lo que pasaría. Sí, porque tú me dirías vamos a hacer un vídeo y quiero que entres ahí un poco a los ánagües y diría venga, por el espectáculo lo hago. ¿Y si no fuera por el espectáculo? No, hombre. Aunque sea tú solo. Ni loco, ni loco, pero es que ni loco. Yo grabé un capítulo en un club swinger. ¿Sí? Bien. ¿Pero fue práctico? No, no, no estaba vacío el club. Ah, vale. Pero, aún estando vacío, te impresiona, impresiona, amigo, impresiona. Pero qué gracia, bueno, te impresiona. Los glory halls por todos lados. Claro, y la corrida por ahí que no han ni peado aún, pero eso no. No, pero va así. Gran Canaria. Impresiona, en Madrid, en Madrid, en Madrid. Glory halls, en Saunico, ves cosas, y dices, wow, impresiona, impresiona. Claro, ves cosas y la imaginación es muy poderosa. claro. Porque dices, tú rellenas, tu mente rellena los huecos, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Sí, sí, y soy una persona abierta de mente, o sea, que no es que haga, pero impresiona aún así. Yo creo que, ya que hablabais de tantos viajes, tenéis que hacer el 2.0 e ir, pero que haya gente ahí. ¿No? No, tenemos, no podemos decir, no podemos decir, famoso, no podemos decir, famoso. Ah, bueno, no, tú dices un colega, pero también hay un muy famoso, pero sabemos que le va. Es que no entiendo. Tenemos un amigo en común, que no diremos aquí, por supuesto que no, pero que le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, esa sea usted de Swinger Club. estupendo. ¿Te gusta a ti? ¿Te gustaría tener una pareja para hacer algo así? ¿O eres más tradicional, Javi? Cuéntame. No lo he hecho nunca, pero me parece una cosa, una experiencia que quiero vivir. Pero con tu pareja, esto no vale con una amiga, porque si no, ¿qué gracia tiene? Claro, tiene que ser con algo más serio. Claro, a ver, en un Club Swinger tú puedes aceptar lo que te perezca. tú vas con una pareja que acabas de conocer casi, claro. No, pero incluso con tu novia tú puedes ir y no hacer nada con otro. Sí, pero ¿por qué vas ahí? O no. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ya, no, pero sí que hay gente que es eso, que va con la pareja, hacen lo suyo, miran, pero no se mezclan. Pero tú lo sabes tanto tú, y de repente... No por nuestro amigo. Pero digamos que yo entiendo que ahí no es ir para perder a tu novia y no volver a verla. Se supone que hablas con ella si te apetece. No es el plan, no es el plan. Entonces, en ese rollo de ir a ver qué pasa, yo iría. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y si... Tengo una curiosidad. En Gran Canaria tiene pinta que hay varios, ¿eh? No, en Gran Canaria es... ¿Qué concepto tiene de Gran Canaria? Es isla de marranos, ¿eh? En Gran Canaria, adoro, Sabía que le iba a decir. Sabía que le iba a decir. Isla de marranos. Sí, de salseo, ¿verdad? Le disfrute. ¿Cuántos canarios conoces? Muchos, muchos. No ha dicho muchas. Ha dicho muchos. Bueno, tú sabes lo que significa el lenguaje. No es inclusivo, porque hay polémica con esto, que claro, el muchos incluye hombre y mujer. Claro, claro. Que eso da para debate, que ha habido problemas. Iker Jiménez tuvo problemas el otro día con el tema del lenguaje inclusivo, porque hizo como una reflexión y le fueron a de huello. Iker, un saludo enorme. Va a estar Iker Jiménez, ¿eh? En breves tenemos nueve episodios en The Wild Project con Iker Jiménez. Qué ilusión. En muy poco. Qué grande. El otro día hablamos y hablamos de esto y tal. Yo creo que Iker, el problema que tiene ahora, y problema, que le suda la polla, pero lo que pasa con él es que está en el punto de mira desde hace tiempo de ciertos sectores, yo creo. Ya desde el COVID, desde que él con su programa, tal, que al final fue el que acertó. Pero bueno, ya le metieron ahí un poco, ya le tienen ganas. Sí, muchos periodistas, ¿no? Como del mundillo. Y a la mínima que dice algo ya es... Porque mira, lo que dijo él, lo dijo Arturo Perú Cerberta aquí en The Wild Project. Y no pasó nada. No, pero Arturo también tiene sus haters. Sí, pero dijo lo mismo. No es lo mismo decirlo aquí que poner un tuit. Ah, bueno, el tuit es la bomba. Ah, pero ¿qué quieres decir? Que aquí no lo ve nadie y un tuit sí, ¿no? ¿Te refieres a eso? No, yo pregunto. No, precisamente porque se lo vieron dos millones de personas. Yo sé más, quizás contigo no me va a ver nadie, por desgracia. No, pero... Pero tranquilo. Porque está Javi aquí. No, pero estamos de acuerdo. Pero yo sé más. Entre los tres, los millones de seguidores que sumamos, es tremendo, ¿eh? Porque sumamos los tres de millones de... Bueno, pero eso es un truco buenísimo, ¿eh? Claro, Te juntas con gente famosa y tú te metes en el grupo y... Vamos, claro, es que estamos... Movemos una de gente. Bueno, tenemos que ir un poco rápido. pero una... O sea, vamos a meterle caña, ¿eh? Sebas, muy rápido. Vale, no, es que yo quiero ahí pinchar un poco. Venga. Tú dices que lo que surgiera, pero si luego con tu novia, se va con otro y luego vuelve y dice, hostia, fantástico, tenemos que repetir. ¿Cómo te sentirías? Tú no has visto lo que ha hecho. O sea, de golpe ha dado una vuelta, tú también estabas disfrutando, yo no digo que no, pero luego te dice, guau, genial, madre mía, hay que repetir. Y tú no sabes lo que ha hecho en 10 minutos o 20 minutos. Hombre, a ver, tú no sabes, pero gilipollas no es. ¿Qué va a hacer? ¿Un cuadro? Ya no te digo que te mienta y te diga, no, he ido un momento al lavabo a dar una vuelta o algo así. Yo creo que alguna vez ya he dicho que yo soy de mente abierta. Vale, o sea que let's go, baby. Genial, mi sueño. Nunca ha ocurrido hasta la fecha, pero creo que tengo formada ya, he preparado mi mente para aceptar eso sin ningún tipo de, creo que tengo mi mente preparada para aceptar a un tipo de situación. Y eso falta cuando te enamores y nazca un poquito ese sentimiento, ahí puede cambiar tu opinión, porque yo creo que en frío, ¿no? No. En frío es más fácil. Bueno, en este caso es en caliente. Ya, en caliente. Bueno, ¿cómo has estado ahí, Seba? Es de la inteligencia, tío. Sí, del humor. Venga, va, Sebas, hoy te veo muy incisivo, ¿eh? No, me lo estoy pasando muy bien. Ah, que otros días no. No, siempre, siempre. ¿Qué otros días no? Siempre. Ah, que no quiere venir más, me ha dicho, vale, 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 ok. Has dicho eso, ¿no? En tu idioma de inteligencia. No íbamos a, Nacho, por favor, corta esto. Nacho, un zoom ahora se merece, uno, pequeño, mételo el zoomazo. Mira, está poniendo cara sexy, es el momento del zoom, ¿eh? A ver, conquista, Josebas, conquista. Va muy lento, ¿eh? Josebas, conquista a la gente. No teníamos prisa. No, pero ahora ya no. Conquista a la gente, conquístala, quiero que la conquistes, a ver, Josebas. Un zoom distorsionado, ¿eh? ¿Cómo? Pixelado. ¿Cómo? No, no, es mi cara. A ver, a cámara, la gente, las chicas se vuelven locas ahora mismo. A ver, no te dejes, no. Es que no tengo nada que decir. No, pues solo con una mirada tuya, mirada, mirada. A ver, ¿cómo hacía ese de España? A ver. Yo vivo de esto. A ver. Yo vivo de esto. Una última, no, por favor. Josebas, una última mirada, una última mirada sexy. Lo que haré en el Resu. Uf, estaremos este año en el Resurrection Fest, ahí estaremos rompiéndolo todo, en el Mosh Beat siempre. Rompiendo manos también y todo eso. Yo soy Josebas, lo que tú hagas yo no me puedo meter. Bueno, va. Vamos al tema que hemos avanzado antes, que este es tremendo, o sea, me parece surrealista. He tenido después de meses de investigación el violador que, en el día de Halloween, casi mata a una menor de 16 años en Igualada. Esto fue muy conocido, muy famoso, porque la chica se encontró en un estado gravísimo. La brutal violación ha dejado sorda de un oído a la víctima y con otras secuelas graves fue encontrada al día siguiente en un descampado dejada por muerta. O sea, fijaos en qué estado tan lamentable tenía que estar la pobre chica. Él era estado de 21 años, nacionalidad boliviana y que ya tenía antecedentes por delitos sexuales, entre ellos a una expareja y a su hermana. Que me cuente alguien por qué este hijo de la grandísima puta que si fuera por mí le pegaría un tiro en la puta cabeza sigue estando en la calle después de haber abusado de su hermana y de su expareja. Es que esto no puede ser. Aquí algo está fallando. No lo mires porque no se quiere mojar. Es tema judicial. Mira, yo lo digo de verdad. Ahí todas las cosas ponen los pelos de punta. Para mí, sinceramente, para mí este tío nunca más tendría que ver la puta luz del día porque esto no es un arranque de violencia de un día que te pones nervioso y le pegas un tiro a uno que te ha amenazado. No es una cosa puntual. Es antecedente y el estado en el que se encontró esta chica es de ser más allá de poder vivir en una sociedad. Creen que la intentó matar. Creen. O por lo menos lo intentaron juzgar por eso. No, y aparte que esa mujer para toda la vida. Esto es algo que se deja secuelas para siempre. Tanto físicas que han sido claras como psicológicas. Ojalá que no porque es verdad que hay gente muy fuerte mentalmente que consigue superar eso y ojalá que ella pueda pero va a ser duro. Desde luego va a ser duro. que no podemos ni imaginar cómo puede ser. No puedo entender que este tío estuvo en la calle y ya con sus antecedentes. Es que este tema de los delitos sexuales ya un poco graves cada vez creo menos en la reinserción. Cada vez creo menos en la reinserción. Creo que una persona que está tan desviada no hay marcha atrás. Sí, sí, porque de hecho decían en las investigaciones que ya era modo de vida que era muy despectivo con las mujeres que tenía muy mal carácter que era muy agresivo y todo esto se trasladaba luego en el momento de la violación. Yo espero de verdad que este tío sepa o al menos se cumpla esa leyenda urbana o no leyenda no porque he tenido aquí gente en la cárcel que le pase lo que le pasan a los duradores y más de una chica tan joven en la cárcel. Espero de verdad que cuando los condenen porque no tengo dudas de que lo van a condenar por H o por B lo van a condenar espero que sea por vida que sepa lo que es que viva la experiencia entera y completa de lo que significa haber hecho lo que ha hecho en la cárcel y no será suficiente lo que se merece. Es que en estos casos es tan heavy y es absurdo y es absurdo que una persona que ya haya hecho cosas además surrealistas porque lo de la hermana que también era menor cuando lo hizo ponían que la madre que no sé si tiene parte de culpa la madre de este violador lo echó de casa pero no sé si los antecedentes judiciales los tenía por este caso o solo por la ex. ¿Cómo que tiene algo de culpa la madre? Claro, o sea el tema de no denunciar al hijo y simplemente tú te vas fuera de casa. Eso puede ser miedo o amor incondicional. Bueno, si lo ha echado de casa amor, no, coño que hay que cada familia es un mundo y sí y poca gente piensa como yo pero yo que sé yo tengo un hijo o un padre y me entero de que es violador vamos yo voy a muerte a denunciarlo si no me lo cargo y es en ese sentido no sé de hecho también me extraña mucho que han tardado mucho en pillarlo porque esto pasó en Halloween que puede ser el 31 de octubre imagínate casi en medio año en abril medio año es que meses sí, sí porque partían de cero no sabían nada se ve que aunque no lo dijeron públicamente porque decían que no había imágenes en una cámara o algo así lo pillaron lo pillaron y a partir de aquí investigaron y bueno al final también buscan antecedentes sexuales en igualada bueno no sé si hay muchos quizá quizá ahora nos quedaríamos flipados de los que tienen problemas de antecedentes sexuales de esto pero supongo que habrían pocos Javi aunque no te guste mojarte en el tema legal este tío vuelve a salir a la calle y se fuera por ti o no que no me gusta mojarte tienes que mojarte Javi es que todo el tema de la cadena perpetua y todas esas cosas que me pasan por encima te lo digo a nivel general ¿vale? ¿estás a favor de la cadena perpetua o no? claro te digo que son cosas que no he estudiado en profundidad el debate sobre cadena perpetua así cadena perpetua si tengo claro que no me gustaría que ese señor estuviera cerca de mi hija ni de ninguna persona querida y tío es un tema súper delicado el tema de la cadena perpetua yo lo tengo claro por supuesto ¿tú sí estás a favor de la cadena perpetua? en este caso en este caso es así yo también esta persona ha demostrado repetidamente de que no puede vivir en sociedad de que es un peligro para la sociedad ¿en qué se basa una sociedad civilizada? en que no hagas daño al prójimo ¿por qué no se hace cadena perpetua? ¿cuál es el problema? no existe se llama cadena no sé qué revisable o algo así que es cadena perpetua con otro nombre pero en teoría puedes estar desde no hace tantos años ¿cómo? prisión permanente revisable que es otra forma de llamarlo y en Estados Unidos no pero es mejor porque es en teoría revisable vas mirando estudios psicológicos me imagino quizás vas mirando aquí en España pero dices bueno y yo te digo una cosa viendo el caso este yo sería aún más peor es que ya es una idea olla mía pero este tío si fuera por mí no volvía a abrir los ojos si fuera por mí pero eso ya es aparte de la ley pero es algo muy fuerte una persona así es más allá ya no es un ataque sexual ya es algo que rompe esto es muy fuerte muy fuerte muy fuerte está claro que no se puede controlar es evidente es evidente es evidente bueno este joven porque tiene 21 solo vamos con un tema que a mí me ha gustado mucho Mike Tyson Mike Iron fucking Tyson se viraliza un vídeo de Mike Tyson lo has visto el avión se lo merecía se quedó a gusto ojalá me pase un día porque se viraliza un vídeo de Mike Tyson golpeando a puños pero dándole una somanta bueno que fueron cuatro golpes porque si no lo mata lo mata a un pasajero que tenía detrás un puto borracho que durante varios minutos estuvo vacilándole casi tocándole señalándole hablándole y todo esto grabado por un colega mientras lo vacilaba se reía de él y non stop y non stop y non stop hasta que en un momento determinado ya no se ve como se levanta pero lo que se ve es cuando le está dando se ve de hecho mira voy a poner el vídeo va porque se lo merece se lo merece creo que estamos haciendo apología de meter una hostia bueno no es una hostia son cuatro puños de Mike Tyson yo hablo por mi desde luego se lo merecía además este tío ya tenía el pavo el digamos el agredido tenía ya pendiente o sea tenía ya cositas digamos pendientes no 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 que ha entrado en la cárcel por esto ha estado en la cárcel por fraude por robos grandes en viviendas y por posesión de sustancias controladas por el gobierno se llama Townsend y tiene 36 años o sea ya lo ves la cara ya le das ya tienes ganas de así va pasadísimo mira vamos a poner el vídeo de Mike Tyson de hecho creo que la polémica al principio se inició porque se viralizó el vídeo solo Mike Tyson pegando claro y era en plan Mike Tyson ha vuelto a la violencia mira 10 millones de veros mira este es el vídeo voy venga vale este es el vamos a ver el previo primero como un trozo del previo porque esta llevaba vamos vale espera espera este es Mike fucking Tyson uno de los mejores boxeadores de la historia y este es el tonto a las tres vale a ver TMC que le encanta Javi eh merecido si dime la verdad merecido si merecido auriel habías dicho lo mismo siendo Mike Tyson no tío yo es que soy una persona hiper mega pacífica muy blanca pero puedes entender esto muy blandita si si lo entiendo claro que lo entiendo pero entendiéndolo pues sé que va a tener problemas Tyson claro es que no puedes pegar a nadie por mucho que te increpe bueno si te puedes tomar la falta que lo denuncie el otro claro claro falta que lo denuncie pero te metes en un problema porque pero perdón quizá también la la compañía de aérea te puede denunciar ¿no? por esto o no ah pues no sé cómo funciona en plan de un cliente bueno es creo que depende también del capitán del avión si considera que ha perturbado la seguridad del viaje y todo eso que estas cosas siempre hay una solución mejor que la de pegar que es lo que pasa con Will Smith siempre está la solución mejor de hablar con con la compañía y que ese tipo lo espere en la guardia civil cuando está aterrizando si pero el viaje a lo mejor de 12 horas te lo comes no pero no porque hablas con la compañía y la compañía el chico lo mueven de asiento o hacen algo o sea no está fácil mover asientos en un vuelo que está lleno o sea están acosándolo es un acoso es un acoso entonces es una cosa grave lo que está haciendo el otro lo que pasa es que no te puedes tomar la justicia por tu cuenta y decir bueno me está acosando está cometiendo un delito pues yo cometo otro que es pegar me está acosando yo denuncio el acoso que la compañía ya tome medidas y ya en tierra tendrá un problema es lo que se tiene que hacer y lo que yo haría pero pues ya te digo yo soy una persona hiper mega pacífica que nunca ha pegado a nadie y que posiblemente no pega nunca a nadie y que entiendo que que es la es la solución que te da menos problemas a la larga eso por menos problemas por supuesto Josebas ¿entiendes a Mike Tyson? yo bueno sí porque Mike Tyson es un tío pues como Jordi igual ahí temperamental y todo eso hubieras hecho lo mismo no no yo soy un poco como tú lo máximo que hubiera hecho es gritarle en plan muy con muy loco y máximo máximo no a lo Will Smith pero que te voy a dar y quizá le das una aquí en el coscorrón o lo que sea pero simplemente no sabemos porque los vídeos que se han visto pasan de el vacile al momento en el que él ya está no sabemos si ha habido un momento de aviso no sabemos si ha habido un pequeño golpe pero puño no lo haría nunca a no ser que fuera gravísimo y menos cuatro que se anima Mike Tyson o sea ya te veo que te estás subiendo por las paredes porque quieres decir tú que lo tú sí que lo reventarías pero yo yo soy también como Javier o Javi pacífico y siempre bueno se entiende que la gente inteligente siempre buscamos algo que no que no sea algo que no sea la violencia estamos por encima de eso vale pero sí el tío se lo merecía sí pero hay que tener él es el gilipollas no te tienes que poner a su altura porque te vas a quedar a gusto sí pero luego el que te vamos a venir a visitar ahí a la cárcel dos días que solo van a ser dos días Jordi igual pues no haber cárcel para Mike Tyson tú tienes abogados ya pero Mike Tyson también tiene muchos líos previos no coño estuvo en la cárcel por violación claro bueno ya sí bueno por dile lo que quieras sí porque no acabó muy claro no pero pero el caso es que fue sentenciado y estuvo en la cárcel un par de años que encima cuando estaba si no con violación porque iba drogadísimo y las pegó pero no sé si eran prostitutas yo creo que sí pero el caso es que estuvo en la cárcel en su mejor momento se le cortó la carrera luego volvió y tal pero se le cortó mira ahí anímate venga se viene se viene vamos que entre el payaso que le va a dar vamos a ver vamos a ver vamos a ponernos serios aquí porque no puedo más ya con esto mike tyson en mi corazón mike tyson estás invitado de wild project siempre mike tyson sería un invitado mega hiper top para por mí vale primero a favor 100% hubiera hecho lo mismo primero estoy con él avisas yo creo yo no me creo que de repente se haya girado estoy seguro de que ha habido si no el mike de su amigo de que está sentado con él algún tipo de aviso quizá no eh ni que sea quizá vas aguantando vas aguantando ya es dicho mira a tomar por culo pero yo no me cuesta de que todo sea de 0 a 100 normalmente hay una aunque sea muy aunque sea de 0 a 50 a 100 pero hay un 50 se le avisa yo le hubiera avisado ni que sean dos o tres veces en plan para que me estás molestando pero se veía que el tío tenía ganas de sarao y de molestar y de tocar los cojones para mí ha hecho bien mike tyson ha hecho perfecto y le aplaudo desde aquí le di un aplauso mike tyson grande espectacular mike grandísimo ha hecho bien porque hay un momento en el que seas famoso seas la reina de inglaterra seas teresa de calcuta eres un ser humano y un ser humano normal si voy por la calle me encuentro a un tío que está caminando tranquilamente y empiezo a meterme a su lado y empiezo a aplaudirle a la cara durante 5 minutos me va a llevar una hostia y me la voy a llevar y me la voy a ganar y tiene que decir me la he ganado mike tyson es una persona es un ser humano está en una primera clase habrás pagado no es barato en una primera clase x quieres estar tranquilo a saber si estaba cansado si estaba fumado lo que sea quieres estar de relax y te viene el tonto este vacilando durante rato y te señala y se levanta y te vacila ha hecho lo que yo vosotros no lo entiendo y lo respeto y creo que es más inteligente pero hay un momento en el que en el que tienes que hacer algo y para mi estoy perfecto y hubiera hecho lo mismo para mi porque no es igual que Will Smith que me ha parecido muy guay que lo comentes y me quito esto porque voy a hablar en serio voy a hablar de pacifista mira para mi hay una diferencia enorme entre Will Smith y esto esto es la vida privada aquí mike tyson no está siendo pagado o no está a punto de ganar un Oscar mike tyson está en el momento privadísimo como es un avión hay un avión y tú eres una persona conocida y eres una persona conocida y en un avión quieres estar tranquilo no estás en la gala de los Oscars donde tú ya vas predispuesto a porque es tu trabajo porque te dedicas a esto porque eres actor y estás en una gala y te toca ir y si tienes que aguantar un chaparrón de bromas lo aguantas porque es lo que te toca y encima estás nominado a un Oscar y tú crees que lo vas a ganar y en media hora lo ganas aquí no aquí estás en tu intimidad no tengo ninguna duda de que Will Smith le viene un pavo por la calle en un avión y empieza a hacer así y le pega un bofetón y nadie hubiera dicho nada o muy poco pero es que cuando tú estás en una gala que encima te partes el culo porque la broma te ha hecho gracia porque es que le hizo gracia lo que pasa es que ves una reacción y dices mierda tengo que hacer algo cambia todo pero para mí son situaciones completamente diferentes esto es una para mí es un acoso a la intimidad de un ser humano sea famoso no sea famoso es una persona tío es un boxeador que no es un ingeniero aeronáutico es un tío que se ha dedicado a pegar a ver la realidad que sí las dos situaciones son diferentes pero la clave por lo menos como yo lo veo porque las dos cosas se parecen es porque las dos tienen una situación problemática y las dos se resuelven con violencia y lo que lo que pretendo decir es que hay otras soluciones que no implican golpear que resuelven el problema igual lo resuelven igual pero no está usando la violencia o sea lo que quiero decir es que si son diferentes si es verdad que las dos tienen que irritar de forma diferente pero en las dos hay otra alternativa en las dos hay otra salida ¿le hubieras dado un beso en la mejilla? ¿para calmar el tema? le habría hecho una paja como en la madre ¡Javi! me cago en la madre que me paro a ver ¿me puedo separar un poco? ¿me puedo separar un poco? Nacho el presidente del club Javi se ha hecho tres pajas ya mientras estamos en el podcast el cabrón Pajas intercambio de parejas tengo unas ganas de ver las tres horas de Javi 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 los comentarios a ver qué tal entiendo lo que quiere decir si yo pienso igual que tú ¿le hubieras dado un abrazo a Townsend si eres Mike Tyson le hubieras dado la mano así yo le hubiera insultado pero lo que decías de 0 a 100 yo soy un poco así yo quizá al principio me estoy enterando me está tocando los huevos bueno cállate sigue digo a ver si para el gilipollas y al final exploto pero claro no explotaría seguramente agresivamente verbalmente con la lengua viperina pero claro meter yo creo además también tienes que pensar de decir es que si ahora le meto porque esto no sé si era mientras el vuelo o antes de quizá me putean y me sacan del avión y yo quiero ir ahí claro pensar un poco también por interés a mí lo que me pasaría yo creo que en ese momento no creo que estés yo te lo digo que la previa pensaría yo antes de calentarme mucho antes llamaba a la azafata a mí me hice dos cosas y a la segunda y estoy llamando a la azafata pero no creéis que en todo esto se nota que rato en un primera clase no habrá venido a la azafata cuatro veces seguramente ni que no lo haya pillado un Mike Tyson quizá le ha dicho por favor podéis sentaros es que no me creo que en todo este momento ni un solo instante haya habido alguien que le haya intentado bajar un poco esto es otra cosa más grave que puedes hacer en un avión increpar a una persona es muy grave que una persona increpe a otra yo no me creo que tú le digas al servicio de la compañía que hay una persona que te está acosando en un avión y no intervenga no pueden hacer mucho mira para empezar en un avión no hay ningún tipo de seguridad cosa que no he entendido nunca como no hay guardas jurados o seguratas en un avión porque es que tendría que haber como mínimo un par es que es algo es que es algo es algo de lógica y no hay hay azafatas azafatos y poco pasa en los aviones poco pasa en los aviones poco pasa para lo que podría pasar la semana pasada hace dos había la noticia de una que la ataron pero mira fíjate que tuvo que ser una mujer que la estaba liando que te cagas pero que te cagas quería abrir la puerta del avión que los iba a matar a todos y tuvieron que ser los propios pasajeros que la tuvieron que atar a la silla para que también en la boca porque se ve que iba gritando para que no los matara en este caso por mucho que me ha quitado eso me hubiera dicho este tío me está molestando la zafata que hubiera dicho señor puede usted calmarse por favor no sé qué es que la otra opción es que el avión diera vuelta y luego la policía lo esperara en el afuera pero si estás en medio del océano cuánto vas a tardar de aguante y aún así tío es un ser humano cuando están tocando los cojones Mike siempre aquí corazón Mike Tyson y a los famosos los buscan hay una canción de Jay-Z que habla de esto que claro esto lo hace una persona normal y dice normal porque te está molestando y actúas de esto si lo haces tú ya te han grabado ya tienes el clip ya van a decir que eres agresivo que has pegado a alguien es más él ha ganado él ha conseguido lo que quería que Jordi Wilde habla de él en esa provocación él lo que estaba buscando era esto porque hay gente que es así de retrasada y él ahora tiene 10 millones de reproducciones en TikTok y es el machito del rollo también te digo también te digo dudo que este tío saque ningún provecho de esto no pero hay gente que esa cosa le hace ilusión como cuando la gente se pone a insultar en Twitter que lo que hace ilusión es que le responda el famoso porque les hace ilusión que de repente que un famoso te tenga en cuenta es que la próxima es de ilusión Javi va a por ti el primero ya voy a por ti Javi con esta mira es de un tema judicial ¿vale? si a una persona le caen 5 años y medio pero mata 6 personas en la cárcel le caen 25 años pero luego salva la vida 3 niños que se están a punto de morir y le quitan 14 años y al final el juez le da un beso en la boca y hacen el amor ahí mismo en la sala de juicio ¿está bien o mal? no me mires no me mires si quieres contesto por ti bueno tengo amigos jueces sabes no quiero no quiero mojar no mira vamos con ilusión esta es ilusión de verdad yo he llorado de la ilusión cuando he escuchado esto Jennifer Lopez ¿sabéis quién es? Jennifer Lopez ¿le darías un abrazo? sí vale eso es importante yo no ¿cómo crees? yo no ¿un abrazo? no no un abrazo pero estamos hablando de un abrazo rico pero tú estás enfermo en la cabeza un abrazo coño así un abrazo no le das un abrazo a la gente tú así eres no soy mucho de abrazos ¿por qué eres tan raro? no soy mucho de abrazos ¿de qué eres tú? pero tú le darías un abrazo coño que hay dos vale bueno este y dos ya es la respuesta no también un abrazo por abajo es que es tan guarro tío ¿cómo te guarro? ¿le darías un abrazo a Ben Affleck? no así de chocar y luego el abrazo para nada tampoco Jennifer López nada Rosalía nada Amoranz nada estoy un poco con Salva que lo tratasteis así como raro fue Salva no Albert Albert no fue Salva no Nate no el que dijo que le molaba era Nate vale pues luego un día hablaremos de la craconeta y haremos análisis ¿cómo? espera que me tengo que ir ¿la craconeta? me tengo que ir haremos análisis de amor para todas bueno pero vamos allá vamos al tema amiga Jennifer López ha exigido a Ben Affleck que firmen un acuerdo prematrimonial donde hay una cláusula sexual y la cláusula es la siguiente y es que durante su relación durante su matrimonio Ben Affleck y Jennifer López tienen que mantener relaciones sexuales como mínimo cuatro veces a la semana Javi yo te pregunto tú eres Ben Affleck ¿firmarías o no el acuerdo? yo la llevo a un zunger tío para que le den y ya no puedo te digo una cosa cuatro de la semana cuatro cuando cuatro de la semana el primer mes no el primer segundo año guay pero cuando llevas ya tres o cuatro años ya dices tú Ben escúchame que quiero dormir que estamos aquí tocando los huevos ¿no? a mí me parece demasiado me parece mucho si una semana dices guay es que el cuarto ya no me apetece claro estás obligado dices que llega el domingo que se acaba ese sábado por la noche lo duermes estás así y aquí me invento no no pero quizá el sábado por la noche ha sido el tercero te lesionas un esguince ya 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 mira un esguince en la polla sí sí pero ella te dice eh lo que has firmado a mí me da igual no pues la realidad primero me parece una sobra hacer un contrato es surrealista es absolutamente absurdo y está dentro yo supongo que del show bueno pero esto también es un tema judicial y aquí sí que te parece aquí sí que te es un tema legal sacas el pecho y dices bueno vaya no no porque si llega un juez y dictamina algo ya diré no me meto pero antes de que tener juez digo vaya su plapollas porque no firmarías tú claro que no no tiene sentido con Jennifer López aparte que la abrazarías Jennifer López es tu novia Jennifer López ya está en los 50 pero parece igual eso es una locura no sé qué coño pasa por cámara y tal pero sí es verdad no bueno Oscar grabó con ella una película que estaba Ben Affleck también Oscar Lorta que está aquí muchas veces desde Tuliano grabaron en Canarias hace poco ellos dos pues él estaba de Sturman de coreógrafo y todo eso y dijo que bien a ver que no es lo mismo en película que en persona como todos y que estaba Ben Affleck todo el rato ahí ahí marcaje uno contra uno de que no se vaya no sé a lo mejor no pero estaba ahí estaba ahí de que no se vaya un club swinger los Gran Canarias son muy peligrosos Gran Canaria es una isla del peligro que no llamaste tú guarro guarrino marranotes Gran Canaria es una isla que son marranotes Gran Canaria es una isla donde hay tanto vicio sí es verdad el más guarro el de olvidona el de los memes vamos a hablar también de Jordi Wild de fiesta tremendo que a mí me metes en líos pero tú estos días por que era Marina o Bogatil donde sea yo soy la persona más santa que quizás hay en este puto mundo ¿y tú firmarías el contrato? no pero con el ego pues seguramente en plan ¿qué me tienes que obligar a mí tú a follar? ¿tú quién eres? ¿el Elegí Jennifer López? ah vale pues entonces sí entonces sí firmaría dos veces no era una payasada me hace una chorrada bueno pero quizás porque ya habían estado juntos hubieron algún problema de estos y quizás Jennifer ha dicho sigo contigo pero ya pero Jennifer no se decía Jennifer quiere lo suyo y sabe que si no lo firma fuera de contratos tú dices que cuatro a la semana es too much en una relación de por vida no digo que sea too much no no de por vida es que el problema es que claro vamos a ser realistas somos realistas la gente que hemos tenido relaciones largas sabes que hay un momento en el que pero es que lo disfrutas igual pero que no no te apetecería cada día o sea es verdad mentira eso así dices cada día efectivamente tú cuatro veces a la semana en una relación larga te apetecería yo en la única relación larga que tuve te pido de que te guste tres creo que es perfecto sí tres está bien tres creo que es perfecto porque hay cuatro días de descanso ¿no? como ir a gimnasio el corto es el psicológico no pero digo cosas como diario para mí sería una tortura realmente sí 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 hombre cada día cada día tengo que que ahí cumplir de esto hombre déjame descansar que quiero estar en el sofá y yo qué sé y ver The Wild Project o sea sí sí hombre sí que es verdad que que no y que te obliguen no mola no mola que mola que surja y si una semana son siete pues perfecto y si una semana es cero pues también bueno cero no pero uno o dos a lo mejor hay una semana que por lo que sea cero no estás ni en casa ah bueno vale bueno o yo qué sé o estás enfermo o te pasa algo o estás con estrés vale vale opciones mil historias pero te obliguen por contrato ¿cómo va esto? y aquí pasan dos cosas no pero y luego una cosa si por ejemplo una semana haces de menos el contrato te obliga a la semana siguiente a compensar o si te vas de viaje ¿qué haces? no vas con ella claro no a lo mejor vas sumando hay como una cartilla tú vas sumando mira me debes ochocientos polvos y tenemos un mes y medio acá haz cálculos es una payasada pero sobre todo porque ha trascendido a la gente o sea porque sabemos alguien lo ha filtrado quizás notario o a lo mejor a ellos mismos les gusta a ver desde que han vuelto están muy expuestos y les gusta estar expuestos es como Elon Musk que puso a su hijo XA 2004-7 así es eso para la payasada solo para gente como no científica para que la gente hable para estar en las portadas hay una de Elon Musk muy buena esta semana muy buena muy graciosa con Bill Gates pero es real es un tuit suyo bueno vamos a acelerar un poco un trabajador de la empresa Gravity Diagnostics de Kentucky consigue atención una indemnización de 150.000 dólares por pérdida de ingresos y de 300.000 y ahí viene un poco la parte más difícil más difícil de comprender una vez lo veamos todo por humillación pérdida de autoestima y por el sufrimiento que le causaron en el trabajo hasta aquí puedes pensar moving le han tratado mal a ver si hay acoso abuso pero os cuento como se originó este caso bueno es que está surrealista el hombre avisó a sus superiores que no que no quería celebrar su cumpleaños dijo oye mira que no quiero por favor por favor por favor pero ellos con toda la ilusión del mundo hicieron caso omiso y le prepararon una fiesta sorpresa Kevin Berling afirma que del estrés de ver esa fiesta tuvo que huir tuvo un ataque de pánico con otros posteriores y que después lo echaron bueno y él acusa pues que lo echaron improcedentemente por su discapacidad por el tema de los ataques de pánico la sentencia ha sido recurrida por la empresa de momento la han perdido de momento ha ganado Kevin medio millón de dólares casi y lo que dice los de la empresa es que no lo echaron por un tema de ataques de pánico sino porque al día siguiente de la fiesta de cumpleaños agredió verbalmente a su jefa y que por eso fue despedido en el caso de que a ver a mí me parece surrealista que el problema sea una fiesta sorpresa que te hacen tus compañeros para darte los cumpleaños vale en el caso Javi de que él realmente no quisiera fiesta porque puede ser que dijera oye mira que no quiero cumplir años ya yo soy como Michael Jackson que me quedo con los 40 ¿te parece bien que le hicieran y te parece bien que o sea te parece una reacción lógica al hecho de los ataques de pánico y que él los denuncie es que me parece súper loco es que es una locura a ver hemos hablado ya de problemas mentales aquí para ti ahí podría haber algún tipo de problema mental seguramente sí bueno él decía que que era un trauma de que tenía de pequeño cuando celebraba los cumples con sus padres que no le gustaban a saber lo que le hacían los padres a partir de aquí a ver que si realmente no quería celebrar el cumpleaños y a lo mejor se lo dijo a los jefes y los jefes se pensaron que era lo típico de no darse importancia y lo hicieron yo entiendo que él esté disgustado y diga oye que no quería coño joder hostia ahí me voy pero claro de aquí aquí no está el drama aquí el drama está en una indemnización de medio millón de dólares por algo que no se ve mala intención que es una puta fiesta de cumpleaños y luego culpar de los ataques de pánico a tus a tus jefes en tu caso tienes un trauma y si gran cagado es posible pero tío bueno aquí supongo que habrá mucha intrahistoria muchos datos que no conocemos de la relación en de vete a saber si le hacían mucho bullying a él o al revés imagínate que fue verdaderamente una persona problemática o sea hay muchas cosas que no conocemos si hubiera habido bullying por parte de la empresa él lo hubiera puesto en la denuncia seguro o sea lo hubiera añadido y rollo que además de esto llevan años o llevan meses sería lógico y le sumaría favor si solo era a partir de ese caso si era el cumpleaños y que lo echaron que también puede ser en plan de que el jefe dice que no le hagamos una fiesta venga el tonto este le vamos a hacer una fiesta porque me sale de los cojones claro es un tipo de medio maltrato de no hacer caso a lo que te pide un trabajador pero es raro es raro es raro es raro pero como que faltan detalles falta saber un poquito más de la historia o sea lo que dice la empresa es que al día siguiente agredió verbalmente a los dos jefes y que apretó los puños los dientes y la cara roja y temblando y les dijo de todo de la rabia y tuviera un miedo de él y por eso lo echaron a ver tenemos aquí un loco que por hacerle la fiesta pues nos ha amenazado pues que a ver insultar a un jefe ya es motivo de que te eche claro y por hacerle una fiesta pero eso es lo que dice la empresa si si claro ya la también aunque tenga razón Kevin por eso yo mala intención no veo en todo caso puede ser un poco una negligencia de no respetar una petición que te ha hecho un trabajador pero tampoco veo mala intención para ganarte medio millón de dólares claro es que el tema es también la indemnización o sea tú puedes decir bueno me han echado lo que sea pero claro le han metido ahí como si fuera bueno lo de bullying lo de despido improcedente el dinero que no ha ganado este tiempo y luego también han juntado con los temas ahora que se hablan más que está bien el tema de pues de ataques de pánico y todo esto que eran por culpa de su jefe de todas formas que me parece absurdo que acosar a una persona de Ana Morgade fueron 3.000 euros y estos 500.000 por un cumpleaños bueno España y Estados Unidos es lo que te voy a decir que los gringos es que son muy exagerados son muy así y hay que tener una cultura diferente pero ya te digo 3.000 fue lo de Ana acosar a una persona amenazar de muerte a niños a los hijos pero bueno eran dos personas y aquí es una persona y una empresa ajá y debe tener un buen un buen un buen abogado sí porque la noticia es no es surrealista es surrealista más mira esta me sabe muy mal pero cuando la leí me reí y luego me arrepentí pero de momento como empieza cuidado no no de verdad fue como una inconsciencia hype un hombre fallece mientras representaba la pasión de Cristo y los espectadores se pensaban que estaba actuando es que es que perdón de verdad no es como la gente no no es verdad aplaudieron y todo fue la mejor actuación de su vida aplaudieron me sabe muy mal o sea que de verdad que luego lo leo y me da pena pero me partí el culo cuando lo leí en plan claro yo estaba como viendo la escena los hechos pasaron en Nigeria vale un viernes santo en viernes santo perdón estaban representando pues la la crucifixión el hombre se cayó el público pues empezó a vitorear porque yo que se caía o que actuaciones esto madre mía ni yo aquí en Fénix sabes y de repente vieron que empieza a sangrar ahí y luego fue tras al hospital y acabó muriendo a ver la noticia es surrealista casi en paz el señor sí una tragedia y y la noticia sigue después ¿os sentís mal por reíros al principio de una noticia así? porque nos hemos reído efectivamente Javi tú mucho te has reído más que con Ben Affleck te he visto más feliz con esto que con Jennifer López follándote cuatro veces por semana te he visto más jodido cuando te estaba preguntando Javi oye hacer el amor con Jennifer López cuatro veces te he visto más jodido ahí que el pobre señor de Nigeria es que cuatro de por vida supongo tragedia ¿no? no ahora en serio y encima ¿con qué tema? la pasión de Cristo ¿habéis visto la peli de Mel Gibson? yo tengo un problema es que soy una persona muy visual y tengo una imaginación muy poderosa y cuando imaginé esto lo he visto claramente he visto todo lo que estaba ocurriendo y la situación desde ese punto de vista es cómica ahora es una tragedia es una tragedia obviamente sí pero yo creo que todos nos lo hemos imaginado yo me lo imaginaba como yo que sé se cae de la cruz por lo que sea comienza a hacer espasmos o algo y toda la gente ¡oh! ¡qué bueno! ¡buah! el año pasado el actor lo hacía fatal y este ¡buah! tremendo y luego comienzan a ver que no se mueve o que se queda ahí paralizado y toda la sangre claro ahí es en plan hostia ¿y la sangre? ¿cómo la han hecho? el hombre quería ser sacerdote además o sea que tenía vocación a ver es una putada en paz descanse muertes de estas absurdas que pasan sí porque ya ves tú nunca hubieras dicho que empiezas a hacer la pasión de Cristo no claro imagínate estas muertes repentinas me hacen plantear cosas en plan te levantas un día piensas bueno mi vida va a tener esta semana esto y ese día mueres o sea podríamos morir ahora es que de verdad no pero es que podría pasar y reímos y te vienes la semana que viene a Dertulia a comentar cómo morís sería notición ¿cómo murió Jordi Wild? sería notición así murió video viral no no pero que venga yo a hablarlo bueno chicos ha sido increíble pues estuve una semana muerto y os cuento cómo es el otro mundo en TikTok funcionaría esa ¿cómo te imaginas Josebas? mi muerte no 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 hablemos de muerte ¿cómo te imaginas tu paraíso? ¿paraíso? una vez mueras ahí tu paraíso con Jennifer López no 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 a ver ¿cómo es tu paraíso? ¿qué habría? ¿qué elementos? playita ¿vale? sería la playa eso es importante sol de momento canaria va bien vamos bien cócteles tiene que haber cócteles sí clasifico sí sí mira ron miel con granizado vale venga oye oye ¿qué más habría en tu paraíso? obviamente habrían no voy a hablar en singular falsedad pura habría una mujer que me gustara muy bien si hay más pues tampoco no nos vamos a quejar no le bueno como tienes un amplio un amplio rango de que te guste no había problemas cuidado ahora os voy a sorprender y sobre todo libros de Einstein para pues estudiar en plan en mis ratos libres sería un poco eso ¿te imaginas toda una eternidad leyendo libros de Einstein? bueno pues lo que no he entendido a la primera quizá a la número 12 lo entiendo no hablábamos del infinito antes habrá un infinito en el que Joseba es súper dotado o sea hay un mundo paralelo infinito en el que es un genio como Einstein en el metaverso no un metaverso ¿y tú cómo sería tu paraíso? pues lo mismo que Joseba bueno a ver pero sin Joseba solo puede quedar uno o sea hay un paraíso solo puede quedar uno un battle royale entre vosotros para el paraíso es que ha definido mi día ideal entre dos patifistas hasta los libros de Canarias yo te veo más en México con un par de M4 apuntándote todo el rato el día que vaya a México me van a matar no me voy a decir buenas tardes yo siempre muy educado tengo muchas ganas de ir a Latinoamérica fuera de coñas tengo muchas ganas de ir hace mucho creo que la última vez no sé si fui contigo hace 5 años no tanto pero 4 añitos 4 añitos bien buenos sí sí hacemos una gira por Colombia uh Colombia Medellín Cali Bogotá Bucaramanga Cartagena y Barranquilla entonces tu playa sería en Colombia ideal en tu zona ideal de esto no nos cruzaríamos ya te digo yo ¿me quiere echar? sí no no pero ahora un colombiano está diciendo ¿cómo? ¿qué está diciendo de Colombia? que no quiere ir ya lo tienes aquí bueno ¿y tú? ¿y el tuyo? pues también habría playa o sea que somos sosos los tres igual tres tontos bueno hay gente que diría montaña y mi cliché así con con el agua de coco sería una playa tremenda de arena blanca y aguas turquesas con con luego una parte interna con un escenario de heavy metal para hacer mis shows y mis historias con yo voy a decir la verdad con con amigos con mis amigos y con mi familia con mis padres y todo y con pues amigas también que eso es muy respetable tener la estética también tiene que haber los amigos que tengan algunas amigas disponibles fantásticamente amigas también o amigos y ese sería mi ese sería mi cuánta amistad pero fallaría te fallaría follaría sí sí te fallaría tiene una cosa aparte de los amigos necesitarías también gente random para que te dijeran Jordi que grande eres de esto si no la la hegoneta no confundas no confundas mi paraíso con el de Nacho no serías feliz no confundas mi paraíso con el de Nacho perdóname perdóname tremendo sería bueno va vamos con la siguiente Netflix por primera vez en su historia bueno creo que tuvo otra cuando pasó de los DVDs al streaming pero 2011 del momento actual por primera vez Netflix pierde suscriptores concretamente ha perdido 200.000 suscriptores y las previsiones es que este mes van a perder muchos más se desploma un 37% en la bolsa y parece que ha entrado como en un estado de alerta veremos si exagerado o no pero el caso es que esto no se había dado nunca que Netflix tuvieron la recesión Josebas tú no tienes nada claro yo no tengo Netflix ¿nada? o sea ¿tienes algún stream? bueno tengo el pirata no está mal Movistar vale y ya está vale y tú tienes alguna de estas de streaming sí ¿cuáles tienes? Netflix y HBO ¿ya está? vale ¿entiendes lo que ha pasado de Netflix? porque yo lo entiendo yo es que ni entiendo la tele no es broma si en la tele hubiera Einstein hablando y contándote cuentos te gustaría amautas si Netflix tuviera amautas dentro no es un mal plan Netflix ahora es el momento ahora es el momento que están en la miseria yo no segundos platos no no te mola entonces el rollo no no veo mucho plataforma pero porque lo tienes entonces buena pregunta vale quizás una pregunta que no se puede responder tipo no lo tiene la pareja o lo que sea no pero eso se llama sobrar el dinero claro está en mi contrato de Vodafone y un cloro revisado vale vale no sé yo tengo acceso a Netflix pero no no veo yo lo entiendo a pesar que no estoy nunca en mi casa eso puede empezar ya sé y luego que es verdad que no veo no veo la tele es verdad que sí ¿por qué lo tengo? porque una vez cada dos o tres meses pues me apetece y aunque sea por una vez tampoco es tan caro no sé cuánto es no a nivel económico es barato ¿qué valdrá a ti? entre 10 y es que hay varias varias modalidades si quieres más tal el más barato ¿cuánto es? 12 euros quizá en España porque creo que también va por país ¿no? sí no creo que llegue a mucho más a lo mejor el más caro son 20 o algo así no a lo mejor es más ni lo sé es que yo creo que está en mi contrato telefónico y no lo está desglosado tú Nacho ¿tienes muchas? bastantes ¿netflix? sí ¿prime? sí ¿hbo? sí ¿disney plus? no te pago demasiado ya estoy viendo vale muchas ni las pago yo o sea ruedan ¿cómo? oh yeah ahí compartiendo ¿quién quién? mi padre Ignasi no la verdad es que no paga ninguna qué cabrón Ignasi tú mucho artisteo bueno pues yo digo yo tengo prime tengo netflix tengo hbo max tengo filming siempre digo filming es la mejor porque es la que tiene el cine bueno de verdad yo os la recomiendo incluso me escribieron son españoles esos de filming agradeciéndome porque siempre hablo muy bien de ellos no me han pagado en la vida podríais pero no me han pagado en la vida pero es que de verdad es que es la puta mejor o sea es que es la que me apetece más ver porque hay pelis de estas que mola ver de hecho el otro día vi una que está bastante guay dos una es Swallow que está muy bien que es una tía que por una circunstancia empieza a querer tragarse elementos que le pueden hacer daño como chinchetas como cuchillas es de medio un terror bueno comenzaba bien Swallow digo será algo porno y la otra es The Sun el heredero que es de terror que te come la cabeza porque no sabes exactamente lo que si lo que tú crees es lo que está pasando y está bastante guay son nuevas sí 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 bueno deben ser de los últimos dos años y hierve buenísima también es plano secuencia de un cocinero lo que voy Netflix ¿por qué crees que ha pasado lo de Netflix? entiendo que Netflix ha tenido esta caída porque realmente es donde hay más mierda con mucha diferencia y esto es así tú ya sabes que la típica peli de Netflix va a ser una basura y es verdad Netflix tiene mucha mierda tiene mucho contenido que no vale la pena entonces entiendo que haya un momento en que la gente va a tener tanta tanta salida HBO Max me parece mucho mejor por ejemplo que Netflix tiene mejores series tiene películas muy buenas películas el otro día vi The Batman la última que hace cuando la estrenaron en cine de Robert Partinson pero cuando la estrenaron hace un mes y ya la vi o sea que está muy bien Netflix para mí para mí se ha quedado muy atrás o cambian un poco el chip y hacen mejores películas mejores series o menos pero de más calidad o para mí Netflix está quedando atrás y lo entiendo también es verdad que a lo mejor hay demasiados servicios de streaming y hay una inflación muy bestia la gente tampoco no es millonaria y le cuesta coño pagar al final sumas aquí luego sumas el Playstation Network el Game Pass ya no tan solo tele videojuegos vas sumando y no te da el Club de Pajeros 20 euritos al mes claro es que hay un punto tú además tú ya estás a punto de pagarlos en los 20 euros del Club de Pajas ya ha pedido cuánto vale el año completo a ver si hay descuento pero Josebas escritor premio premio es que tú no tocas pero te tocan mucho Josebas cuánto vas a tardar porque es que yo sé que tú vas a ir por un video para reencontrar que te cancelen ya perdona no no yo te mando ahí en plan quiero ver lo que es vale de hecho escribidnos los de la Pajaringa y Josebas va a ir a ver lo que es venga hacemos una wild party también ahí en Madrid venga aprovechamos para hacer el 2x1 Elon Musk mi amigo Elon Musk de 0 a 10 cuánto te cae de bien 1,8 bueno mira que Crespo no es del club yo tampoco de 0 a 10 un 3 creo hostia yo ya lo dije aquí la persona más rica la persona más rica del mundo que con un 2% parezco aquí siempre comunista con un 2% de sus ganancias bueno de su riqueza creo que aboliría toda la pobreza o la falta de la gente que muere por no comer bueno lo he explicado fatal esto no va así por mucho que des mucho dinero si no hay una estructura que ese dinero invierta bien no sirve para nada ya es absurdo que tengan tanto dinero creo que debería haber un límite y lo estoy empeorando lo estoy empeorando por favor ahora ya como amigo no hables más ya lo que digo ya no tiene que creería pero te lo pido por favor ya por favor no hace nada por la humanidad lo único que dice es cosas por interés para que suba alguna criptomoneda para que suba la bolsa por sus intereses el otro día dijo una cosa que estoy súper en contra que no que no hay problemas con la sobrepoblación que tenemos que dar y más y más hijos venga hombre no sé que interés oculto tiene porque seguro que que es malvado bueno a ver pregúntaselo a Johnny Depp si es un buen un buen compañero un buen colega no sabía que era ex de Amber Heard o sea fueron novios no sabía eso pensaba que había sido un rollo o sea Elon Musk fue novio de Amber Heard eso es lo que dicen ahora no 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 es verdad las folladas que se metía chocando las manos con el otro con James Franco con James Franco mientras se reían de la foto que tenían ahí de familia de Johnny Depp Amber Heard y quien fuera ahí o sea esto es tremendo bueno a ver después de este speech que yo no he visto de verdad lo digo en serio o sea hacía quizás 10 años que no había un speech tan increíble tan bueno tan bien argumentado tan bien argumentado y tan bien tan bien hablado porque cada frase era mejor que la anterior ¿verdad? se ha entendido ¿puedes rebatir algo de lo que ha dicho? porque Elon Musk tiene una muy mala imagen dice que no que es un ególatra que mira por él etcétera no ayuda a la humanidad no ayuda a la humanidad y podría bueno porque tú pregunta real que tengo hombre ya estás hablando con un altruista ¿tú eres seguidor de alguien en el mundo? alguien que te guste Jordan Michael Jordan ¿Jordan cuánto da cada año a la filantropía? da no pero ¿da tanto como podría? seguro que no entonces que me cuentas Jordan es un vividor de esto y te cae bien bueno pero también me gusta 50 Cent y era un seguro que ha matado a miles de a miles no miles no pero a decenas de personas seguro si te caen bien aún con esos motivos te invalida para que el otro no te caiga bien solo por eso no yo no he dicho que me caiga bien has dicho una puntuación yo le meto un 3 a Elon Musk pues hombre para que se os baje un poco todos estos fanboys que dentro de nada lo vais a poner de dictador del mundo y no es el dictador del mundo que necesitáis ¿quién sería? soy yo entonces Ebas de verdad que estoy impresionado te lo digo en serio no es broma no es broma Nacho estamos hablando demasiado de mi de una de verdad nos quedamos impresionados Javi porque después de esto ¿qué puedes decir? es que ya me dan ganas de no hablar de Elon Musk a partir de ahora pero se me deshace es que claro te lo rompe lo que sí es primero varias cosas si ha hecho cosas por la humanidad y muy buenas sí yo no digo que no no pero lo ha dicho súper convencido ¿cuál tibura? hombre por ejemplo de hecho creo que lo hablaste es lo de en tu en tu podcast hablasteis de lo de Starlink Starlink que esto era muy bueno no o dijiste no dijiste al contrario es verdad que contaminaba los astrónomos no y tienes razón pero perdón por interrumpir ahora le importa mucho la astronomía ahora es la nueva la nueva la nueva astronomía sí pero toda la revolución de los coches eléctricos él ha sido pionero vale y no te parece como una milonga de los coches eléctricos no él está trabajando mucho no contaminan porque nos están vendiendo como si fuera aquí la panacea y yo creo que sí la panacea realmente por lo menos para descarbonizar toda la parte de transporte terrestre sí totalmente o sea realmente puede reducir la cantidad de CO2 toneladas y toneladas toneladas al año si se hace bien y él está trabajando por ejemplo en una empresa que se llama Solar City creo que es una empresa que está investigando también para que la energía solar sea la que alimente los coches eléctricos está poniendo estaciones por todo el país de alimentación de los Tesla los Tesla ya pueden recargar en cualquier parte del país gratis y con todo con energía solar España tenía que convertirse en un estado donde la energía solar tendría que ser el primer negocio a Pedro Sánchez ¿no? Duque ¿fue a Duque? a Pedro Duque pero Duque respondió porque él dijo España la idea pinta bien para que una red eléctrica solar que alimente toda Europa y respondió pues estaría bien tener inversores que le hicieran y ahí Elon sabe lo que hizo lo de sacar el cable ahí sacó el cable de internet dijo hasta que hemos llegado no contestó Dogecoin y algo más que no le relacione con sus empresas que hizo bien que haga bien para bueno primero no sé si te parece poco me parece poco porque es todo tecnología que puede meter en Tesla que puede meter en Tesla por si mira Sebas de verdad deja de defender a Elon Musk o sea ha ido como yo a algún país de África a construir un hospital una escuela y a hacerse la foto mientras le da la comida al niño Yo se va a ser como Dulceida hace años que iría a África y le daría no sé les daría pues una Game Boy algo que no tuviera ninguna lógica ahí o sea les daría sin cargador esto un mando de esto toma y lo haría a foto creo que Dulceida se hizo viral porque dio unas gafas de sol a unos niños en África de un pueblo y la foto era dando unas gafas de sol que es súper útil sabes que es uno de los principales problemas de África las gafas de sol bueno ya veo que sois dos fans aférrimos de Elon Musk yo no digo yo creo que es un súper dotado y es uno de las personas para mí más inteligentes y más innovadoras actuales de la humanidad pero que para mí podría hacer muchísimo más pero eso se puede aplicar absolutamente a todos los millones del mundo a todos el tanto por ciento que hace para la humanidad me parece irrisorio por el tanto por ciento de riqueza que tiene transforma él no sé si lo sabías pero en diferentes momentos de su vida ha regado toda su riqueza por sus ilusiones empresariales y todas están tienen detrás un trasfondo idealista mejorar la humanidad sí él es un idealista y él ha regado todo su patrimonio o sea cuando cuando no tiene de casa dijo sí ahora parece que ha vendido todas sus propiedades y está enfocado con Marte y Marte también lo puedes ver como una una salvación de la tierra de mejorar la humanidad él tiene su pedrada y te gustará más o menos pero que hace cosas por la humanidad sí las hace y yo no había visto una padreada así no había visto a un Josebas tan hundido desde el otro día en una situación muy mala a mí me gusta Elon Musk y me gustan todas las cosas que hace pero ahora ya un 4 no pero 3 con 3 si es el número 1 yo le exijo más vale si he de decir que me alegra que en la época moderna el top 5 millonarios del mundo son todos frikis nerds son científicos Bill Gates ¿no? hasta el 5 son gente del mundo de las ideas pues mira Bill Gates lee un montón Bill Gates Elon Musk voy a poner una foto porque no haces un debate un debate las semifinales como se odian y ahí viene una ahí viene un tuit que ha hecho Elon Musk es Elon Musk y Bill Gates tienen una puya desde hace tiempo no se llama muy bien entonces el otro día Elon Musk puso un tuit que dijo ah no me acuerdo como era la idea es se os ha bajado ya la elección con esta foto ¿no? claro él ha hecho mucho cachondeo de bueno él y Bill Gates por Twitter se han mandado mensajes y se han atacado mutuamente y todo eso y el otro día pues le vino a Elon Musk la idea ¿no? de hacer este tuit haciendo broma también del emoji este tan polémico que ha sido súper polémico del hombre embarazado Javi ¿qué te parece el emoji del hombre embarazado ya que lo tienes ahí? o sea a mí me parecen tonterías ni me da ni me viene es una cosa que mi vida ¿te ofende? no me ofende y mi vida va a continuar de hecho ni le he prestado un mínimo de energía o sea no he consumido ningún tipo de caloría pensando en esto y ni lo voy a usar ni me ofende ¿y en Jennifer Lopez? ¿has consumido alguna caloría? pregunto no viendo sus películas Anaconda a lo mejor te ponías nervioso cuando la serpiente atacaba es un momento muy tenso cuatro tío cuatro escúchame la frase de Elon Musk era en caso de que necesitéis perder la erección rápido y era esta foto si le di un ocho y no un diez un millón un millón y medio casi de likes tú le subirías a un diez después de no lo que quería decir es que tiene un lado oscuro como todo el mundo es un troll primero que es un poco payaso le encanta y se le va un poquito la bola le encanta el show es una parte eso me gusta y no me deja gustar eso me gusta y hacerme pase pesado y luego también tiene una parte pues eso que está un poco pirado de la cabeza con el tema de las criptomonedas está pero la se ha criticado bueno seguramente por interés porque no pero va y viene es un mono con pistolas y este tuit me parece bueno ¿te gusta ese tuit? yo creo que se ha pasado dos pueblos es innecesario a mi no me hizo mucha gracia y lo viste ya lo vi en los diez minutos precisamente en ese momento estaba en twitter lo vi y dije ¿qué coño es este tío? yo de hecho no sabía que esto era un emoji de un hombre embarazado yo me pensaba que era un emoji pues de alguien que tiene barriga y ya está ¿y por qué es polémico hasta ahora? bueno por todo el tema de la hombría los trans que un hombre con un emoji con un hombre es darle a poder al woke a todo ese rollo sinceramente me parece tan absurdo esto a ver ¿qué coño importa con un emoji de un hombre embarazado? si hay emojis de una nariz así hay emojis de un dragón o sea los emojis tómatelo como quieras es que la gente también se quiere enfadar por todo ya o sea esto realmente le quita a un bría a alguien o le quita tío ¿qué problema hay? pues no me he embarazado pues ya está es un emoji como mil como una cara que se deshace esto es real no bueno pues qué cada uno que se lo tome de una forma una forma de la que quiera pero sí que es verdad que si le metes unas gafas aparte que ahora un hombre sí se puede embarazar técnicamente ¿no? o sea una mujer que ha hecho cambio de sexo y es un hombre es un hombre embarazado sí sí bueno un hombre trans ¿no? claro es que ahí también hay la sí sí es un hombre claro sí sí bueno pues ya está pues ahí tenemos aparte que no sabemos si es hombre o no eso lo vemos que Bill Gates cuidado con Bill Gates espera otra cosa que no sabemos si es hombre o no lo único que vemos es que tiene el pelo corto ah esa es muy buena también y poco pecho muy plano pues puede ser bueno otra vez por un segundo por un segundo vamos a hacer un análisis análisis de espérate a ver ojo que la podéis liar según que digáis podría ser perfectamente una mujer podría ser mujer con un problema de hepatitis de como sea está muy amarilla está muy amarilla amarillo eso es la verdad Josebas el peinado Josebas posibilidades reales ¿cómo? posibilidades reales ¿todo es posible en la vida? no todo es posible ¿la llevarías a tu playa? pero es una chica bueno no es lo que cada uno quiera let's go baby sí confirmamos está sonriendo tiene que ser simpática bueno te digo una cosa de Bill Gates Bill Gates hater vende mucho la bondad pero íntimo amigo de Jeffrey Epstein en muchas fotos o sea Bill Gates de todos los que han salido relacionados es Jeffrey Epstein Trump es uno de los que más pero el otro es Bill Gates de los que tienen más fotos juntos de los que se sabe sí o sí o sí que estuvo en la isla quiero decir ah se sabe que estuvo no hay fotos de él en la isla y corto cuando se supo la mujer corto que no significa que haya hecho nada pero el caso es que bueno hombre a ver si están en la isla no pero en la isla también se invitaban se invitaban a famosos y luego a lo mejor participaban en orgías pero no con menores sino con adultas y tal pero bueno que Bill Gates tampoco lo santifico porque algo un íntimo amigo de Jeffrey Epstein ya no pinta bien que a lo mejor no pero bueno ahí está el tema vamos ya con las ultimísimas Bill Murray espectacular un actorazo tremendo películas que hace fantasmas que es una de mis top 5 de la historia Día de la Marmota Día de la Marmota Lost in Translation bueno que no se llama el Día de la Marmota la peli Groundhouse Day o algo así es acusado o Groundhouse es Marmota no Groundhound no es algo así a ver bueno en Latinoamérica se llama la película las divertidas y alucinantes aventuras de un periodista en un pueblo de mierda así se llama la película en Latinoamérica no se llama ojalá hubiera tenido pistolas con pistolas no se repite el día hubiera molado me hubiera molado este título me faltaba eso bueno que hacía todo de locuras cuando iba repitiendo el día a mi me encanta esa película que haríamos si es una marmota es literal Groundhog Day vale pues entonces ¿qué haríamos? no quiero alargarme mucho porque vamos mal de tiempo son tarde no miréis el reloj llamamos a que nos traigan un sushi o algo ya no da tiempo así cuando acabamos ya ya no da bueno mira cuánto queda es que queda ya queda nada queda nada el tema del día de la marmota muchas veces me he pensado ¿qué harías? nos volveríamos auténticos asesinos caníbales lo peor si cada día se repetiera porque no hay consecuencias cada día probarías una cosa nueva tú imagínate mil veces el mismo día mil sabiendo que el día siguiente repites una barbaridad tú no hables por todos yo haría lo de la peli yo haría lo de la peli ya podríamos hacer un libro que yo he asesinado a alguien o he hecho alguna barbaridad o he hecho alguna barbaridad has hecho cosas peores tal como habla parecen soldados de Ucrania no hombre no ah pero quiero decir no has hecho cosas cosas bestias no hombre no de matar no ya pero que que cosas bestias no puedo decir nada más bueno puños seguro a la gente o sea la gente que dice hostia es Jordi igual pumba no nunca seguro bueno Wilmurray se ha paralizado el rodaje de su nueva película que también es verdad que es un tío que ya tiene 100 años y aún haciendo películas es bastante mayor porque ha sido acusado de comportamiento inapropiado de momento no se sabe nada no se sabe cuál es el motivo pero yo que soy muy fan suyo y me gusta mucho lo que hace él siempre ha tenido fama bueno fama no que se sabe de ser muy complicado en los rodajes de llegar tarde de ser un poco complicado tuvo mucho lío hace años con otros actores o sea no es un tío fácil de trato entonces yo creo que más poque por un tema que algunos pueden haber pensado más de acoso pero suena a eso sexual mi idea es que irá más por un tema de mal trato a la gente al menos es lo que él ya tenía que a lo mejor luego hacía otras cosas él tenía ya siempre ha tenido fama de complicado para trabajar con él igual que Val Kilmer Val Kilmer es un actor que odiaba a todo el mundo trabajar con él o Eduard Norton o Eduard Norton también tiene mala fama de ser un tío además que se toma los papeles muy en serio el Jared Leto Jared Leto también tiene fama de tomarse los papeles tan en serio y Jennifer ¿qué tal? es buenísimo Jared Leto Jennifer hay un contrato Javi te repito la pregunta si Jennifer López te da un contrato y te lo mete aquí y te dice Javi Javier porque es un contrato es el nombre cuatro Javier pero un cuatro hay inmensa no 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 para que lo veas cinco veces cinco y de los dos que sobran me tienes que hacer algo pero me caso contigo Javi Jennifer López ya que tienes 50 años pero ¿cómo? pero puedes hacer contra oferta contra oferta si en plan para negociar en plan bueno si uno de estos días es en el en el que otros otros se lo pasen bien ¿no? o sea podrías llegar a apreciar eso o sea que firmarías Bill Murray entonces tremendo personaje el tipo sí 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 siempre ha sido muy muy complicadillo ya tuvo ya tuvo problemas incluso llegando a los puños él sale de Saturday Night Live del programa cómico por excelencia en Estados Unidos han salido Eddie Murphy Dan Aykroyd bueno de hecho varios de los cazafantasmas salen de Saturday Night Live él salió de ahí también y tuvo ya lío hasta llegar a los puños con otro clásico que ahora voy a mirar cómo era porque es uno de los clásicos total Echevichéis ¿os acordáis de Echevichéis? quizás sí mira os pondré una foto para que veáis porque es es súper famoso y de hecho aún sigue actuando y es otro gilipollas o sea es más es más gilipollas que 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 Bill que Bill sí no no es un tío que ha tenido también 300 pero quizás Bill es este ah sí es súper famoso y se hacía cuando éramos pequeños lo de Manitas lo de Manitas no me acuerdo cómo se llamaba no sé no ese era no ese era otro hacía pelis familiares de risa de comedia bueno y está en Community ¿conoces Community? no es una serie cómica de los últimos años bueno es un clásico es un clásico pues éste llegaron a los puños porque los dos salían de Saturn in Life él era como más importante y el otro venía como pegando fuerte y le pegó fuerte de verdad eran dos gilipollas bueno veremos qué pasa con con Bill Murray vamos con con uff las dos últimas es que una es la chavineta no sé si me atrevo tío el Madrid y el Barça rápido yo estaba ya preocupado porque no sacabas eso Venecia se convertirá en un museo como ciudad cobrará entrada a los visitantes turistas ya no será gratis ir a Venecia la medida entrará en vigor en enero de 2023 se va a testear este mismo verano y la entrada valdrá entre 3 y 10 euros que me parece ni mío me parece nada ¿no? te pregunto a ti ¿te parece bien? porque Venecia está en un estado que mucha gente no le da muchos años de vida como ciudad ¿no? está mal se está pudriendo hay una masificación enorme ¿te parece bien eso? o el turismo tendría que ser absolutamente libre a mí me parece raro pero que alguno que haga lo que quiera aquí tienen tasa turística en Cataluña que no deja de ser algo bastante parecido yo cada vez que vengo aquí tengo que pagar una tasa por estar aquí ajá pero ¿cómo la pagas? son 3 segundos en el hotel mismo pero son 3 segundos en la noche que al final es como una entrada y que no te la incluyen cuando pagas tú la reserva te la hacen pagar a parte porque a mí me pasó el otro día sí, porque esto no debe ir a las arcas del hotel debe ir a las arcas del estado a la comunidad pues es lo mismo al final ¿te parece bien? a mí no me gusta pero bueno cada uno tiene sus reglas cada uno en su casa manda ¿qué te parece el turismo? ahora con el COVID hemos vivido una época extraña pero ¿qué te parece el turismo absolutamente desbocado que ha habido en las últimas décadas o últimos años? joder pues complicado complicado porque se ha pervertido un poco la idea de turismo ¿verdad? por ejemplo yo veo las fotos estas que están haciendo por ejemplo a un tipo las cataratas del Niágara que ves la foto tan bonita y luego ves la realidad lo que hay detrás es una fila de 80 personas para ponerte un segundo ahí es un turismo que primero se desvirtúa el sentido del turismo mismo y luego que como experiencia personal acaba siendo raro ¿no? se está ahora ya se está yendo a los sitios turísticos que parece que estás en un parque temático ¿no? parece que estás en Portaventura entonces se está perdiendo un poco el sentido del propio turismo al masificarlo y al hacerlo tan en paquete ¿no? no sé no me gusta contribuir a eso ¿qué es lo que pasa en Venecia? o sea en Venecia vas al verano en verano y es la plaza de San Marcos la plaza mítica de las palomas y todo y es que no cabe un alfiler ¿no? ¿qué te parece el turismo desbocado? bueno yo estoy totalmente en contra pero bueno y te apoyando a Elon Musk que quiere que más y más y más gente pues es lo que es lo que tenéis ¿qué harías tú con el turismo masivo? bueno con el turismo masivo se tienen que hacer cosas pruebas como lo de Venecia o más bestia para que no no esté descontrolado porque cuántas ciudades en verano no se puede estar es que ya no ha perdido la gracia ha perdido la gracia totalmente antes funcionaba porque quizá también éramos muchos pero sí que es verdad que sólo los ricos viajaban o no había un turismo tan bestia yo me acuerdo muchos años ya bueno pero yo me acuerdo cuando era pequeño que yo siempre viajaba con mis padres que si a Egipto que si a Estados Unidos y no era una cosa usual en la clase hablar con los amigos y que se fueran fuera de España por ejemplo y ahora es lo más normal del mundo o sea todo el mundo viaja pero algo se tiene que hacer yo estoy más con el tema de que el problema es la sobrepoblación mundial porque esto yo creo que no tiene stop y lo que has dicho la imagen esta de los sitios turísticos masificados bueno es el día a día hay una peor hay una peor si os acordáis es la de la de Everest ¿os acordáis de de una foto en el que había una línea enorme hacia el Everest ah hostia te acuerdas verdad que fue súper mítica y viral porque demostraba que ya se ha perdido completamente el sentido de aventura el sentido de es ir porque te toca mira yo me di cuenta de que odio el turismo cuando yo de turista que es lo jodido estaba en Tailandia me acuerdo de estar de hacer la típica excursión e ir a una isla paradisíaca rollo como la isla de Digafrio de hecho podías ir pero ya nos avisaron hay tanta peña que es que la vas a odiar pero bueno fuimos a otra y fue lo mismo me acuerdo de entrar en el agua y de haber había muchísimo muchísimo japonés en Tailandia muchísimo y de ver cientos de japoneses con los móviles y yo darme cuenta de que tenía un espacio reducido como si estuviera en Benidorm y decir pero es que no estoy disfrutando una mierda de Tailandia esta playa me da igual como si fuera una piscina y ahí me di cuenta de que se tiene que de alguna forma que limitar limitar el turismo que sí que mucha gente dirá claro pues que estos países o da igual o Canarias vive del turismo si le quitas una parte del turismo le quitas una parte del dinero pero de aquí a pervertir como lo has dicho o prostituir ciertas zonas turísticas a tope como puede ser incluso Barcelona las propias Ramblas era imposible de estar imposible de estar tío esto no esto me parece que es que hasta como turista yo tengo la gran fortuna y la gran suerte de que me he ganado la vida como para poder ir a destinos un poco extraños y en una y en otras y en otras épocas en otras épocas y en unas circunstancias diferentes pero yo pienso si volviera como atrás si me tuviera que meter en según quesitos me pegó un tiro es que me apetece cero ¿verdad? yo por ejemplo intento evitar viajar en agosto o ir a sitios típicos clásicos donde va todo el mundo yo no voy pero es lo que te iba a decir que no hace falta poco limitar es que realmente el que quiere turismo de otra forma hay muchos sitios en la tierra en los que puede ser turismo de otra manera si quieres ir a ver el Louvre no puedes porque eres un fan de la pintura y te apeteciera el Louvre y quieres estar un rato no puedes es una fila india tendrás que ir en tipo a la baja a buscarte la forma de tal y si hay muchos sitios todavía que no están así por suerte todavía hay muchas maneras de viajar pero yo soy catastrofista en este sentido porque los que encuentras quizá ya es un poco lo que venden elitismo y te vale un ojo de la cara esto y yo creo en el plan de catastrofismo que van a ir desapareciendo estos sitios que dices que existen el mundo es muy grande yo estaba en Brasil y están los sitios típicos que todo el mundo iba al Pado Azúcar al Cristo y se monta todo ese follón pero si en vez de ir a estos sitios te coges carretera para adentro y te metes en el mato en la selva ves unas maravillas ya no es vi lo todavía de una película que se llama Turistas que Olivia Wilde es la protagonista y va de eso que les quieren robar los órganos soy yo Brasil yo lo doy como idea turística si pero fíjate que estás diciendo estás hablando de un turismo más de aventura pero me parecería también sano que una persona que no quiere hacer turismo de aventura y que quiere ir a Barcelona que es de Alemania y quiere ir a Barcelona y quiere ver las Ramblas no le dé puto asco que es lo que acaba pasando digo las Ramblas porque nos queda cerca y es algo que hemos vivido de estar en las Ramblas en julio y decir es que no puedo es imposible y luego si te roban la cartera ya es el colofón bueno pero esto la roban a turismo no pero en Barcelona hay mucho robo sí sí en las Ramblas hay mucho carterista bueno turismo vamos a ver qué pasa en el futuro la última y me da mucha pena decir esto me da mucha pena decir esto la chavineta amigos qué está pasando qué pasó desde el 04 por favor me hace mucha gracia la prensa pro catalana uy uy cuidado hay independentismo no 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 ponte también el independentista Javi qué opinas del independentismo catalán y me puedes hacer un análisis de los precios políticos por favor no no vamos a hablar no vamos a hablar pero que me ha parecido muy curioso como como han exagerado las cualidades de un equipo que obviamente no había demostrado nada ¿cómo? jugó el Madrid jugó el Madrid contra el Barça en la Supercopa que ganó el Madrid y era como o sea leías cualquier cosa y era como joder o sea parece que que ha ganado la Champions ¿sabes? y ha perdido antes de esta debacle el Barça llevaba ¿cuántos? 14-15 partidos sin perder pero ¿cómo? ¿cómo ganaba? y jugando bien y jugando bien y jugando bien o sea Xavi empezó que el equipo no rulaba mucho pero luego pilló una racha espectacular hasta 0-4 que fueron 3-4 partidos los 4 fueron los goles que os metimos ese es nuestro título es que vergüenza no podemos decir nada que no se puede decir nada hablemos del partido de ayer hablemos del arbitraje o sea hay un penalti el penalti más claro de este año por favor pero tú has visto la imagen Gaby el pobre chavalín casi un menor o sea es casi es que es una doble agresión que tiene 17 pues mira una doble agresión o sea un empujón clarísimo y no pita en penalti claro así vamos a a quejarnos los del Barça estáis engañados la chavineta hombre pero miramos el partido deberíamos de haber perdido no no realmente no realmente de hecho si no fuera por este penalti hubiéramos ganado 5-1 no 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 yo sé pero realmente el Rayo es un es un partidazo es un clásico pero es un equipo de temporada y van de los 5 primeros sí sí no no y no no el Barça tiene que tener miedo cuando viene un cuando viene un Rayo a casa es un equipo que oye alerta no es verdad y el Eintracht de Frankfurt es un equipazo europeo que de verdad está Manchester City Juventus muy bonito Madrid sí contra nosotros a lo mejor López contra contra el Salzburg sí sí contra el Cádiz perdieron la semana pasada eso es una mentira que Elon Musk ha dicho pero no es verdad sí a ver no está bien el Barça no fúrula pero uno de los problemas no está de acuerdo conmigo que uno de los problemas es que se ha vendido un equipo que no era un optimismo hubo un optimismo desmedido no pues que por nombres el Barça no tiene tampoco tan mal equipo había un optimismo desmedido un equipo en plan títulos porque no habíamos ganado nada pero de juego y de resultados pero Josebas aún a mitad de temporada veía títulos sí con Koeman estaba quien dijo que iba a ganar la liga lo mejor para mí lo mejor del año del Barça para mí es el título yo con eso me quedo te lo juro por Dios que yo esto lo firmo y lo voy a tatuar aquí y lo voy a poner aquí que es Dani Alves la frase de de la semana pasada el Madrid tiene suerte de que llegamos tarde porque si no pelearíamos por todo Dani Alves gracias es de muy grande esto es de muy crack no no es de muy crack justo en el mejor momento eliminados de la copa también Piqué lo de Piqué también ha caído bueno y si ha sido que desde que Piqué ha venido de Wild Project que ha sido el Barça yo lo estaba pensando tenía razón yo no no hostia porque tengo un desator que tienen aquí hostia aún tenía el culo abierto afuera afuera no lo de Piqué no la gente que decía no es que os van a ayudar mucho los arbitrajes con Rullares se nota sí sí se nota que han hecho un pacto increíble de ayuda bueno solo nos queda al Barça que hoy mismo estamos a martes grabado el City le meta una una buena al Madrid solo nos queda ese título que el Madrid porque está no pero ahora la verdad estamos cagaos miro la cámara estamos cagaos del Madrid va a ganar la Champions porque el Madrid va a ganar la Champions o parecía medio crisis y está en semifinales de la Champions y un equipo y sin Mbappé el año que viene con Mbappé y que nos lleva 84 puntos en la Liga ya no que va a ganar la Champions es que el puto City Guardiola por favor por el amor de Jesucristo si tienes amor a alguien si tienes amor a tu familia si tienes amor a tu familia mírala quiero Guardiola Pep quiero que cojas a tus hijos y a tu mujer mírales a los ojos ahora mismo los tienes ya tienes conexión visual me gusta diles una cosa diles os prometo mirándoles a los ojos ni un momento de desconexión de los ojos mirándoles a los ojos diles lo siguiente os prometo que voy a vencer esta eliminatoria y que ganaremos la Champions díselo ahora mismo Pep ¿lo estás diciendo ya? perfecto ¿es que Pep hace 4 veces a la semana con la mujer o no? hombre Pep quemé a Colonia y que tiene un poco fama de chulillo él 2 cada día o sea 14 estoy de acuerdo con ti y espera y mañana o sea hoy con el Madrid será la tercera porque la follada que le van a que le va a meter al Madrid lo que acabas de decir es como yo cuando en Twitter digo no falla no falla o Ibai el otro día cuando Ibai 0-3 y yo era tan feliz yo vi tu tweet y dije yo realmente he sido feliz pocas veces en mi vida tanto como esta yo riendo chocando manos con todo el mundo aplaudiendo y dije no voy a decir nada para no gafar al Madrid no odio no pero me parece curioso que un año tan desastroso es increíble a la Madrid así ha sido un año muy duro el Barça a mi no me mires yo soy como pedrerol digo que soy del Barça y luego tú eres un poco de lo que el viento bueno ahora del Villarreal hay que ser hombre ojo en semifinales ojo o sea el Barça eliminado en cuartos de final de Europa League no cuartos de final de Europa League y el Villarreal a semifinales de la Champions eliminando el Bayern de Munich y el Barça fuera de la Champions en un grupo facilón esto ya no nos acordamos no sé cómo fue el tema no sabía Koeman no me acuerdo cómo fue fue maravilloso no 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 aquí las verdades aquí las verdades Xavi entró y aún nos podíamos clasificar con Xavi no es que es verdad con Koeman ganamos la Copa del Rey jugamos fatal muy defensivos esa es la verdad pero ganamos la Copa del Rey con Xavi a ver vamos yo voy a decir una cosa y lo voy a decir claramente primero Pep mira a tus hijos un momento no les mientas a la cara yo quería decir algo mírales a los ojos Carleto mira a tus hijos a la cara bueno el hijo es segundo entrenador o algo así ¿ah sí? sí su hijo está ahí enchufado en el ya sabemos como en Madrid cosas de Madrid no pero es una realidad como ha tomado un equipo que se estaba desangrando y sin fichajes estrellas ha hecho una buena temporada con gente que todo el mundo pensaba que estaban acabados pero Modric ¿cuántos años tiene? por eso por eso Modric está sinceramente la respuesta no es Ancelotti la respuesta es Benzema que se pone ahí y marca lo que sea y todos que tienen del Madrid cojones yo creo que Benzema es ahora mismo el mejor del mundo yo Dov3 seguro yo sé que es ser oportunista pero tú sabes que ha sido mi jugador favorito del Madrid de hace 10 años cuando lo criticaban tanto que decían que era malísimo que no marcaba goles porque tenía un fútbol diferente pero es que tenía un fútbol muy diferente de recibir de cara de repartir valor Cristiano chupaba mucho pero él tenía una inteligencia de ver el juego y en la vida quedaba en ataque con sus movimientos su forma de entender el fútbol pero eso llevas 10 años haciéndolo vais a ganar la Champions es que me da una rabia pep coge a tu perro coge a tu perro míralo a los ojos un momento pep no le mientas ¿por qué tenemos que ver esto? dile voy a pasar voy a eliminar al Madrid un chihuahua un chihuahua de 100 años porque es pep porque pep tiene que tener uno más todavía bueno pues ya está pues la chavineta está en un momento pues eh te doy una cosa yo aún estoy en la chavineta estoy subidísimo estoy subido y leyendo una revista incluso Xavi ha mejorado y ha dado ilusiones es una realidad absoluta ha jugado muy bien al Barça ha tenido momentos muy buenos esta temporada con Xavi que es verdad que hemos llegado un poco flojeras no te voy a engañar sí me da miedo los partidos que vienen no estoy muy seguro pero no pero coño tiene un equipo de gente jovencísima de Pedri un talento que te cagas de Gabi 17 años Nico veremos creo que es un poco que está más en el a ver si sí si no pero tiene un equipo ya está entrenando sí pero ojalá porque me encantaba soy muy optimista es lo que decís todos los padristas que estamos engañados que mucho drama que mucho a mí me hace que mucho drama que mucho drama pero estamos segundos en la liga y estamos espérate espérate porque espérate a los últimos partidos últimamente siempre que hay partido y estamos aquí grabando miro a Nacho y Nacho me dice el Barça está perdiendo no falla últimamente pero yo tengo miedo el año que viene sin Dembélé sin Haaland que nos pensábamos ilusos estábamos ilusionados que soy muy optimista ya 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 somos ilusos un poco los del Barça somos un poco ilusos yo creo yo soy porque también hemos vivido una época con Ronaldinho escúchame Javi vamos a hacer una apuesta ahora mismo aquí en The Wall Project entro y la doblo cuatro polvos a Jennifer Lopez no escúchame cena cena de mínimo 60 euros por persona venga y si el Madrid gana o no la Champions y fiesta después a costa de quien sea yo digo que no gana la Champions lo creo pero voy a por todas estoy jugando aquí yo digo que no va a ganar la Champions apuestas conmigo que la va a ganar pero claro tú tienes que decir que gana claro desde el punto de vista científico me estás chuleando no me estás chuleando pero mucho además tema porcentajes estadísticos claro pero el Madrid está por encima de los números tío claro me estás chuleando bueno veo que es un madridista poco optimista lo que dice nosotros el Barça estáis engañados pero demuestra que no estáis engañados en el Madrid que apoyas a tu equipo es el momento de poner aquí el espíritu de Juanito el pecho aquí sacarlo vale nos vemos cuando es la en junio la final en mayo será en mayo bueno es que el Barça no nos acordamos que no va a pasar con el City que ahí ya tendrás la cena ojalá 60 euros mínimo por persona que me está chuleando señores guardiola mira a tus hijos Jordi me está chuleando pero al menos lo estoy viendo que me está chuleando y me dejo chulear si vais a ganar es que tendría que haber apostado al revés pero como pero como quiero dar juego pero es que lo sé mira mira te digo como va a ir el tema la ida 0-0 o 1-1 partido de mierda el Madrid es da igual no les importa pero con un culo y implantó la prensa el Madrid que vergüenza vuelta con el peor partido del siglo con alguna ayuda ritral algún penalti de estos de la nada pero luego un gol anulado pero luego en la final vais a arrasar ya verás el Madrid ha perdido muy pocas finales de Champions pues por eso no tiene que llegar a la final y un año que parecía que iba a ser ridículo es Ancelotti ¿tú crees la clave? no yo creo que sí Benzema pero Benzema lleva 15 años en Madrid y el año pasado fue un desastre en Madrid ¿qué ha cambiado el año pasado a este año? cambian cosas bueno ahora Zidane era malo ¿no? una cosa nos ha dado tres Champions seguidas y Zidane no funciona bien en Champions ¿no? no pero Zidane estaba no no a mí me gusta pero es verdad es el próximo del PSG sí sí te pinta o sea van a echar al pocho sí sí seguro bueno de hecho ya están a punto de ganar la liga si no la han ganado ya creo que vi un la han ganado ya un golazo de Messi ¿eh? sí 1-1 claro ¿qué ha sido el tercero del año? estoy preguntando o sea no me malinterpretes Nacho tú que eres como el Rainman del tema fútbol ¿cuántos ha marcado Messi este año? yo creo que ha marcado 5 o así 5 o 6 en la League 1 yo creo que sí o me estoy equivocando yo creo que demasiado si estás contando yo creo que estás demasiado no sé yo ayer oí a un comentarista de radio diciendo que había marcado uno más que Ramos no pero Ramos solo ha marcado uno o dos ¿no? por eso por eso yo le echaría quizás son tres quizás son tres por eso Messi me suena que puede ser tres o cuatro bueno ¿quién es el mejor para ti de la historia? Einstein no para ti te quedas con Newton o con Cristiano Ronaldo Cristiano lo ha cagado desde que se fue a Madrid ya ya pobre además que se le ha muerto el hijo y todo pero bueno que lo ha cagado mucho muy mal muy mal debería haber retirado en el Madrid y bueno como Sergio Ramos otro que lo ha cagado bueno otro si no no tú realmente ya sebas dos de estos grandes ídolos que tú los apoyabas a muerte como son Griezmann y un año espectacular de Antoine Griezmann no es culpa suya es culpa de Luis Suárez seguramente yo creo que está en los números para ser bota de oro de todo lo que sea de oro que hater de Griezmann no 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 espera espera y el otro fan ídolo tuyo como Sergio Ramos de los mejores centrales ahora mismo del universo aprovechando toda una lesión esto es casi bullying alguien que está ahí sufriendo bueno ¿cuántos golos goles decís que ha marcado Messi este año en toda competición mira primero en League en League One ah pues yo diría que cuatro cuatro no tantos tres voy a decir Nacho yo digo que cinco o seis yo creo que son dos o tres vale hostia como es ser de números pero hemos apostado algo una cena de 60 euros cuatro goles y en total todas las competiciones seis cinco cuatro hostia bueno claro es que hay la copa debe haber alguna copa de Francia vale pues la respuesta es nueve bueno no ha estado tan mal ya pero para ser Messi nueve goles tío cuatro en liga cuatro en liga debe salir a a 10 millones a 10 millones ha jugado 22 partidos ha marcado cuatro goles a ver no no le ha salido el año tremendo ya terminamos ya ¿sabéis qué hora es? hostia tenía un mini regalo ¿lo quieres ahora offline? no ahora en cámara ¿sabéis qué hora es? las once y media no yo sí que lo sé porque lo voy mirando aquí de reojo Nacho guapísimo hoy el día ¿dónde cenáis? en tu casa se puede venir pero pero tú eres alérgico a los gatos y no no y a los gatos agresivos no 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 enseña la mano enseña la mano acá para un momento pero no me pongas aquí en un compromiso que pero enseña la mano que me ha arañado no pero la mano lo de aquí ya es que es bestial pero algunos se pensarán hostia ¿qué le hiciste al gato? no pues claro me estás metiendo aquí en un lío nada me estaba tocando los huevos con una canción y se volvió loco no lo había hecho nunca bestia bestia se cortan uñas y ya está a ver es un regalo un regalo ¿no? una tontería bueno espera uno que cuando estabais acabando el podcast que he pensado voy a tener que intervenir a lo Nacho que no quiero no quería molestar pero cuando decíais lo de firmar te he traído el blanco hostia tremendo muy bien un Nacho re o sea yo se vas lo tendría que haber hecho Nacho que para eso cobra pero pero estoy aquí para pensar hostia muy buena esta de Josebas muy buena claro hacía dos meses que lo tenía en la entrada de casa claro no me invitabas pues ha venido aquí gente a firmar esto y un mini regalo no te va a sorprender pero es un mini regalo ahora ahora antes no lo que hace intentar comprar antes no no pero digo como últimamente estoy comprando bastante por internet pues dije pero tú y Josebas el dinero como lo administras ¿cuáles son tus fuentes de ingreso? muchas es verdad es verdad una de ellas es la filantropía ganas dinero del dinero que en teoría la gente te dona para hacer cosas no eso es dinero alguno aún se lo se lo genera ¿qué pasa? ¿que es un libro? eso ha sido bueno gracias gracias amigos me costó mucho encontrar y quizá la calidad me mola mucho pues tenía miedo de que la calidad fuera una mierda pero ¡no puede ser! de Intourage hay un póster de bueno Josebas gran ¿pero qué tipo de póster es este tan raro? no sé ahora os cuento no sé si valía a ver espérate a ver si puedo no era barato ¿sabes a qué tiene tacto? a los álbumes de cromos es como plastificado ¿no? bueno mira Intourage Nacho se ve es que está como es que no puedo bueno te lo he regalado para que me gustaría que lo pusieras por aquí tapando este ¿cómo se llama? este no es el de el de Sepunk que hicieron una peli Silvicio Silvicio sí son los Sex Pistols bueno pues va a estar segurísimo va a estar en una buena posición muchas gracias Josebas de nada hombre muchas gracias bueno una de tus series bueno casi un regalo también porque yo lo disfruto esta serie ¿entourage has visto el séquito? no tengo ni idea de lo que es es una serie muy buena que hoy en día no se podría hacer de todo porque es hay muchas bromas sexuales y muchas bromas bestias pero bueno es la vida de un chico que triunfa en Hollywood y va con sus amigos a vivir las aventuras y todo lo que les pasa y está muy bien es a nivel de humor es de lo mejor que hay mi gente os dejamos que es muy tarde el jueves podcast de ciencia que ya lo hemos grabado y os puedo asegurar que ha sido la polla ha sido muy divertido hemos reído mucho si la polla es una buena forma muchas pirulas si os gusta pues eso la ciencia el universo conocimiento anécdotas cosas curiosas de todo el mundo os va a encantar este podcast y Sebas muchas gracias por tu aparición de nuevo gracias por el regalo espectacular lo voy a dejar aquí y nada que nos vemos y ya no me despido de ti porque vamos a con dos horas y media o dos horas casi tres más o sea que nada Sebas nos vemos en Yoret siempre Yoret lo que pasa en Yoret en especial 150 lo que pasa en Yoret se queda en Yoret ¿te gusta? porque me señalas a mí ¿es una buena frase o no? claro bueno lo típico de Las Vegas adiós Nacho que vaya bien